Muy buenas tardes. Hoy, sábado 18 de junio de 2022, estamos realizando el 64º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy les voy a presentar la conferencia que dicté la semana pasada, el martes 7 de junio, en la Academia Antioqueña de Historia, la conferencia sobre Francisco Antonio Sea. La he titulado Francisco Antonio Sea y su gestión diplomática para el reconocimiento de la República de Colombia por parte de las potencias europeas. Francisco Antonio Sea nació en 1766 y murió en 1822. Era naturalista, escritor, periodista, estadista y diplomático. La conferencia está dividida en dos partes. Una parte uno de antecedentes, donde veremos el recorrido vital de Francisco Antonio Sea desde su nacimiento hasta su nombramiento como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario ante las Cortes de Europa por parte del libertador Simón Bolívar. Y en la segunda parte, desarrollaremos todos los aspectos relacionados con su visión diplomática. Parte 1. Antecedentes. Esta es la partida de bautismo de Francisco Antonio Sea, existente en los libros parroquiales de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Libro de bautismos número 4, folio 168. La partida reza así. En 23 de noviembre de 1766, el presbítero don Juan Ignacio Hernández, con facultad mía, bautizó, puso óleo y crisma, Juan Francisco Antonio Hilarión, hijo legítimo de don Pedro de Sea y de doña Rosalía Díaz. Fueron padrinos don Francisco Ángel de la Calle y doña María Andrea de la Calle. Firma doctor Villa. En la partida está la rúbrica de don Juan Salvador de Villa y Castañeda, que era el cura párroco de la Iglesia de la Candelaria. Francisco Antonio Sea era hijo de Pedro Rodríguez de Sea Casafús y Rosalía Ignacia Díaz del Mazo Peláez. En 1782, a la edad de 16 años, Sea se trasladó a Popayán para cursar estudios en el Real Colegio Seminario, que había sido fundado en 1642 por el obispo Francisco de la Serna y Rimaga. El programa de estudios incluía clases de gramática, dialéctica, metafísica y ciencias naturales y exactas, tales como aritmética, astronomía, estática, mecánica, hidráulica y óptica. Fueron sus profesores Juan Mariano Grijalva y José Félix de Restrepo y tuvo como condiscípulos, entre otros, a Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Joaquín de Caicedo y Cuero y José María Cabal Barona, quienes posteriormente se convertirían en próceres y mártires de la gesta emancipadora. En 1785, tres años después de haber iniciado sus estudios, Sea los concluyó y se dirigió a Santa Fe de Bogotá para cursar estudios de jurisprudencia y obtener el título de doctorado en el Colegio de San Bartolomé. El 16 de febrero presentó ante el rector los certificados de los estudios realizados en Popayán, junto con una solicitud para obtener la beca de estudiante, la cual le fue concedida. En 1788, que a dos años después, le fue adjudicada la cátedra de gramática del colegio, lo cual le permitió mejorar su situación económica. Además, Sea dictaba clases de latín, francés, matemáticas y ciencias naturales a los hijos del virrey Espeleta y en otras instituciones educativas de la ciudad. El 11 de noviembre de 1791, por recomendación de José Celestino Mutis, el virrey José Manuel de Espeleta nombró a Sea como segundo agregado de la expedición botánica, en reemplazo del sacerdote Eloy Valenzuela. Por el ejercicio de ese cargo, Sea permanecía la mayor parte del tiempo en la población de Fusagasugá. En 1792, Sea publicó en el papel periódico un artículo titulado Los avisos de Ebéfilo. Ebéfilo significa el amigo de los jóvenes, en el cual criticó los ya desgastados sistemas de instrucción pública del virreinato de la Nueva Granada, reclamando un cambio radical en los métodos pedagógicos, de selección de maestros y de asignaturas, mostrando su preferencia por la enseñanza de las ciencias naturales y exactas, la economía, el comercio, la industria, la agricultura, la política, la literatura y las artes. Por ser socio del Centro Patriótico Casino Literario, dirigido por Antonio Nariño, donde se imprimían obras con contenido revolucionario, algunas de ellas traducidas del francés y del inglés por Sea y por Nariño, el oidor Juan Hernández de Alba abrió una causa legal por sublevación contra Sea y otros revolucionarios en 1794, ordenando que fueran arrestados y se desembarcaran sus libros, papeles y vienen. Los cargos contra Sea de ser autor de un plan de rebelión y de mantener correspondencia sediciosa fueron desestimados en la sustanciación del sumario, quedando solamente como razón de su arresto la travesura de su genio, es decir, su inquieta inteligencia y su espíritu ilustrado. No obstante, un año después, la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá dictaminó que por su ilustración e íntima amistad con Nariño, Sea era nocivo y perjudicial en la Nueva Granada y por ello Sea fue desterrado a Cádiz en España. El 3 de noviembre de 1795 fue embarcado junto con los demás sentenciados al destierro, desde Onda hacia Cartagena, luego hacia La Habana y finalmente hacia Cádiz, a donde arribaron el 18 de marzo de 1796 y fueron internados en el castillo de San Sebastián. Sea llegó enfermo de fiebres que había contraído durante el viaje por el río Magdalena. Aunque en noviembre de 1797, es decir, más de un año después, se emitió una orden del rey Carlos IV para que se sobresellera la causa contra los desterrados. Estos permanecieron encarcelados hasta junio de 1799, cuando fueron liberados, o sea, un periodo de tres años de prisión. Sea se trasladó a Madrid para gestionar su regreso a la Nueva Granada y, aunque el gobierno español de Manuel Godoy le negó el permiso para regresar, le confió una misión científica en París, otorgándole una generosa remuneración económica. Durante su estadía en París, Sea se relacionó con los personajes más sobresalientes del mundo político, científico y literario, entre ellos Francisco de Miranda, Alexander von Humboldt, Pierre-Simon Laplace y Auguste von Kotsby. Impresionado por el desarrollo alcanzado por Europa en las Ciencias Naturales y Exactas, Sea le solicitó al gobierno español que se creara una Academia de Ciencias Naturales en Santa Fe de Bogotá. Sea terminó de escribir su memoria sobre las quinas y la remitió a la revista Anales de Historia Natural. Al concluir su misión en París, Sea regresó a Madrid y gestionó su regreso a la Nueva Granada, pero nuevamente el gobierno español le negó su solicitud. Decidió entonces dirigirse a Cádiz, donde en 1803 contrajo matrimonio con la dama gaditana Felipa Meilón y Montemayor, cuyo padre era francés. Regresó a Madrid donde fue nombrado profesor y subdirector del Jardín Botánico. A finales de 1804, tras la muerte de Antonio José Cabanils, primer director de esa institución, Sea fue nombrado director y en abril de 1805 tomó posesión de la Cátedra de Botánica con una memorable ponencia titulada Acerca del mérito y de la utilidad de la Botánica. Posteriormente aceptó la dirección de la revista científica española, Semanario de Agricultura, y colaboró con otras publicaciones científicas y literarias españolas y de otras capitales europeas. En 1807, Sea se adhirió al partido de los liberales progresistas españoles, conocidos como los afrancesados, que defendían el avance de las ideas democráticas entre las sociedades europeas. En el Mercurio, que era el diario español de mayor circulación, Sea publicó un extenso ensayo sobre la situación política de Europa y sus consecuencias en la relación de España con sus colonias en América, señalando que éstas serían contagiadas por el pensamiento progresista y los hechos asociados a la Revolución Francesa. En 1808, tras el derrocamiento de Manuel Godoy en Aranjuez y la abdicación del rey Carlos IV, Sea formó parte de una junta de notables peninsulares y americanos que en Bayona fue convocada por el rey José Bonaparte, usurpador de la corona española, para redactar una nueva constitución que regiría en España e Hispanoamérica. El 7 de junio de 1808, en una audiencia ante el rey Bonaparte, Sea pronunció un discurso en representación de los delegados americanos en las Cortes de Bayona, en el cual le agradecía a Bonaparte su interés en que los españoles americanos gozaran de los mismos derechos y de las mismas libertades que tenían los españoles peninsulares y que los americanos tuvieran una genuina representación en las Cortes Españolas. En virtud de ese interés del rey, Sea proclamó el reconocimiento de José Bonaparte como monarca de España. El contenido del discurso de Sea quedó confirmado cuando el emperador Napoleón Bonaparte declaró que no se opondría a la independencia de las colonias hispanoamericanas. En 1809, Sea fue nombrado director general del Ministerio del Interior Español y luego fue promovido a la Prefectura de la Ciudad Española de Málaga, donde inició la construcción de varias obras públicas, entre ellas un puente. Cuando en 1813, los españoles, con la ayuda militar de los británicos, lograron expulsar a los invasores franceses de la península ibérica, Sea tuvo que huir a Francia con su esposa y su hija por haber sido condenado a muerte por su apoyo a José Bonaparte y haber traicionado la causa del depuesto rey Fernando VII. La corona española había dispuesto también el embargo de los bienes que Sea y su padre tuvieran en la provincia de Antioquia. En 1814, con la derrota infligida por los ejércitos de los aliados a los ejércitos napoleónicos y la abdicación del emperador Bonaparte, Sea tuvo que huir de Francia a Inglaterra. En la primavera de 1815, decidió viajar a las Antillas para encontrarse con los patriotas venezolanos y neogranadinos que habían emigrado hacia las islas del Caribe, huyendo de la persecución emprendida por el general español Pablo Morillo, con su terrible expedición pacificadora. En Haití, Sea fue bien recibido por su renombre como naturalista y escritor, y el presidente Alexander Petión le ofreció la dirección de agricultura en su gabinete gubernamental, que Sea declinó porque quería adherirse a la causa independentista. Sea conoció a Bolívar y se integró al grupo de civiles y militares expatriados que habían aceptado el comando supremo de Bolívar para emprender una expedición militar para la invasión de Venezuela. El 12 de febrero de 1816, Bolívar nombró a Sea como intendente de Hacienda de Venezuela y la Nueva Granada. El 31 de marzo, la escuadra patriota zarpó desde Los Cayos hacia Venezuela. Francisco Antonio Sea iba a bordo del mismo navío en que viajaban Simón Bolívar y Luis Brion. Impresionado por el fusilamiento de 60 marinos realistas que fueron tomados prisioneros después de la victoria naval patriota el 2 de mayo de 1816 en el archipiélago de Los Frailes, al nororiente de la isla de Margarita, Sea le insinuó a Bolívar la derogatoria del decreto de Trujillo sobre guerra a muerte. Tras su derrota en la batalla de los aguacates el 14 de julio de 1816, Bolívar se embarcó en Puerto Cabello y el ejército patriota emprendió una retirada desde Okumare hacia Barcelona, la famosa retirada de los 600. Al ingresar a Barcelona el 13 de septiembre, el ejército patriota encontró que la población de la ciudad había sido masacrada por el ejército realista por estar celebrando la victoria patriota en la batalla de la lacrán que había sucedido el 6 de septiembre. Sea fue comisionado por una junta de guerra militar para ir a buscar a Bolívar para que éste retomara el comando supremo del ejército. El 27 de septiembre Sea se embarcó hacia la isla de Margarita y luego en compañía de Francisco Oliver, comisionado del general Juan Bautista Rismendi, viajó hacia Puerto Príncipe, en Haití, donde se encontraron con el almirante Luis Brión y persuadieron a Bolívar de emprender el regreso a Venezuela. El 18 de diciembre de 1816, desde el puerto de Yacmel, en Haití, zarpó la segunda expedición de Bolívar a Venezuela, arribando a la isla de Margarita para dirigirse luego a Barcelona. El 8 de mayo de 1817 se inauguraron las sesiones del Congreso Nacional de Venezuela en Cariaco, integrado entre otros por el intendente Francisco Antonio Sea, el general Santiago Mariño, el almirante Luis Brión y el canónico José Cortés de Madariaga. Ese congreso nombró un gobierno provisional con sede en Pampatar, en la isla de Margarita, del cual Sea formaba parte. Ese congreso fue improbado por Bolívar y fue clausurado. Con la ocupación en 1817 de la provincia de Guayana, por el ejército patriota al mando del coronel Manuel Piar y con el establecimiento de la capital provisional de Venezuela en Angostura, Brión y Sea se trasladaron desde Pampatar hasta Angostura, donde Sea se encontró con Bolívar y se involucró activamente en la administración del ejército libertador como intendente general. El 23 de septiembre Bolívar nombró a Sea presidente del Tribunal de Secuestros de Bienes Confiscados a los Realistas. El 5 de noviembre lo nombró vocal del Consejo de Gobierno y el 10 de noviembre presidente de Hacienda en el Consejo de Estado, que era un órgano establecido con carácter legislativo. Desde abril hasta junio de 1818, Sea ejerció la presidencia del Consejo de Gobierno de Venezuela. El 27 de junio de ese año, en 1818, fue publicado el primer número del periódico patriota Correo del Orinoco, dirigido por Sea con la colaboración de Juan Germán Rocio y José Luis Ramos. El propósito de este periódico era publicar propaganda política a favor de la causa independentista, defendiendo los ideales de libertad y autodeterminación. Ese periódico se publicó hasta el 4 de agosto de 1821, cuando Angostura dejó de ser la capital de Venezuela. En el Correo del Orinoco, Sea publicó una extensa exposición titulada Mediación para referirse a los motivos de la lucha emancipadora y a la improcedencia de la mediación que España le había solicitado a otras potencias europeas para ponerle fin a la rebelión hispanoamericana, entre ellas la mediación del gobierno británico. El 15 de febrero de 1819 se instaló el Congreso Constituyente de Angostura, al cual Sea acudió como representante de la provincia de Caracas. Sea fue designado como presidente del Congreso y vicepresidente de Venezuela y quedó encargado del poder ejecutivo cuando Bolívar se ausentó para ponerse al mando de las operaciones del ejército patriota en el occidente de Venezuela. En tres ocasiones, el 12 de agosto y el 7 y el 8 de septiembre de 1819, Sea presentó o ratificó ante el Congreso su renuncia a la vicepresidencia de Venezuela a cargo del poder ejecutivo, con una salida a los injustos ataques que le hacían y a las intrigas que urdían los generales venezolanos Santiago Mariño, diputado del Congreso, y Juan Bautista Arizmendi, preso por insubordinación al gobierno, con el fin de que se nombrara un gobierno militar de carácter dictatorial. El 14 de septiembre, por instigación de los diputados Santiago Mariño, Domingo Alzurú y José Jesús Guevara, el Congreso aceptó la renuncia de Sea a la vicepresidencia de Venezuela, nombrando en su reemplazo al general Juan Bautista Arizmendi, quien fue sacado de prisión y llevado triunfalmente al recinto del Congreso por los propios instigadores para ser investido con las mismas facultades que tenía Sea como encargado del poder ejecutivo en ausencia del presidente Bolívar, que estaba en la Nueva Granada. A pesar de lo sucedido, Sea continuó su labor en el Congreso como diputado por la provincia de Casanare, anunciando los triunfos de Bolívar en su campaña libertadora de la Nueva Granada. El 30 de noviembre, Sea fue nombrado de nuevo presidente del Congreso. El 11 de diciembre, Bolívar llegó a Angostura, procedente de Bogotá, y tres días después fue recibido con honores en el Congreso, que le rindió un merecido homenaje de admiración y gratitud por sus triunfos militares en la campaña de la Nueva Granada. Bolívar presentó su propuesta para reunir en una sola nación a Venezuela y la Nueva Granada con el nombre de República de Colombia. Como presidente del Congreso de Angostura, Sea desempeñó un papel crucial en la redacción de la Constitución de Venezuela, proclamada el 15 de agosto de 1819, y de la Ley Fundamental de la República de Colombia, la cual fue proclamada el 17 de diciembre de 1819, tras lo cual el Congreso designó a Bolívar como presidente de la República de Colombia con el título de libertador y a Sea como vicepresidente. Sea ejerció el cargo de vicepresidente desde el 17 de diciembre de 1819 hasta el 19 de marzo de 1820. Ahora empezamos la segunda parte de la conferencia con la misión diplomática de Sea en Europa. Sea tuvo tres predecesores, José María del Real Hidalgo, Luis López Méndez y Fernando Peñalver. Empecemos con José María del Real Hidalgo. El 9 de abril de 1814, el gobierno de las provincias unidas de la Nueva Granada, presidido por Camilo Torres, nombró a José María del Real Hidalgo comisionado ante el gobierno británico. Del Real llegó a Londres el 24 de octubre de ese año. Aunque no obtuvo para el gobierno patriota el reconocimiento del gobierno británico, pudo enfrentar a través de artículos de prensa la presión del embajador de España para que Gran Bretaña interviniera en el sometimiento de las colonias hispanoamericanas. En 1819, el Real firmó pagarés por valor de 54 mil libras con comerciantes ingleses para el equipamiento y transporte de los legionarios reclutados por el general Gregor McGregor. Por incumplimiento en el pago, el Real fue posteriormente arrestado y enviado a prisión como deudor moroso, tal y como lo establecían las leyes británicas. Luis López Méndez, en 1817 fue investido de poderes por Simón Bolívar para actuar como enviado extraordinario ministro plenipotenciario de la República de Venezuela en Londres, con el fin de conseguir material de guerra y reclutar voluntarios británicos veteranos de las guerras napoleónicas, con la potestad de contratar en préstitos para financiar el reclutamiento, hipotecando las propiedades y rentas de la República. Para el reclutamiento de las expediciones de los coroneles James English y George Elson y el equipamiento de la armada del almirante Brion, que incluía algunos barcos utilizados en la primera legión británica Venezuela en la expedición de los seis coroneles, López Méndez firmó pagarés por un valor total de 415 mil libras esterlino. En 1819, López Méndez fue arrestado y encarcelado varias veces por el no pago de las deudas contraídas con comerciantes británicos para el equipamiento y transporte de los legionarios reclutados por orden de Bolívar para la guerra en Venezuela. Para cumplir con instrucciones dadas el 24 de octubre de 1820 por el gobierno de Angostura para el envío de armas y municiones, López Méndez contrajo un préstamo el 27 de febrero de 1821 por 176 mil libras con los comerciantes ingleses James McIntosh, Stafford Price y Robert Hill para la compra de fusiles e implementos de guerra para 10 mil hombres de infantería del ejército colombiano por valor de 150 mil libras y de unos buques de guerra por valor de 26 mil libras. Los fusiles e implementos llegaron a Colombia en abril de 1822 y a pesar de su mala calidad y alto costo unitario fueron recibidos por el gobierno colombiano que posteriormente desaprobó el contrato del préstamo hecho por López Méndez debido a que éste no estaba facultado para hacerlo en febrero de 1821 porque Francisco Antonio Sea ya estaba ejerciendo como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Colombia desde junio de 1820 como les describiré posteriormente. El tercer predecesor de CEA fue Fernando Peñalber Pellón. El 6 de julio de 1819 Peñalber zarpó de Angostura con destino a Londres en compañía de José María Vergara y Vergara, neogranadino, Peñalber era venezolano, en calidad de comisionados ante el gobierno británico, nombrados por el Congreso de Angostura con la misión de obtener el reconocimiento por parte de ese gobierno y conseguir un empréstito de 3 millones de pesos y material de guerra. Peñalber y Vergara lograron obtener una entrevista con William Hamilton, subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno británico, quien les preguntó sobre el carácter personal y los ideales políticos de Bolívar, sobre el carácter democrático del Congreso de Angostura y sobre los derechos electorales de los ciudadanos colombianos. Peñalber regresó a Venezuela en julio de 1820 sin haber podido obtener el empréstito, a pesar de las gestiones realizadas por el duque de Sussex ante los banqueros ingleses. El duque de Sussex era amigo personal del comerciante británico James Hamilton, radicado en Angostura. La misión de CEA. El 24 de diciembre de 1819 en Santo Tomás de Angostura, Venezuela, el vicepresidente Francisco Antonio CEA fue designado por el presidente Simón Bolívar como enviado extraordinario ministro plenipotenciario de la República de Colombia ante las Cortes Europeas. CEA recibió poderes de carácter general firmados por Bolívar y reprendados por José Rafael Revenga, que era el secretario de Relaciones Exteriores, para representar a Colombia y buscar su reconocimiento como nación soberana e independiente y para contraer empréstitos por una suma máxima de 5 millones de libras, con la facultad para definir los términos y condiciones para esos empréstitos y la autorización para hipotecar las tierras, minas y rentas de propiedad de la nación. Este es el... Les voy a mostrar el texto de los poderes otorgados por el presidente Bolívar al vicepresidente CEA. Es muy importante tener en cuenta el texto de estos poderes porque cuando se ponga en controversia el poder que tenía CEA para negociar el empréstito, pues invocaremos el texto de estos poderes. El primer poder dice así, Simón Bolívar, presidente de la República, general en jefe del Ejército Libertador, etcétera, etcétera. A los que las presentes vienen, salud. Habiendo nombrado al excelentísimo señor vicepresidente de la República, Francisco Antonio CEA, enviado extraordinario ministro plenipotenciario cerca de las Cortes de Europa, a que tenga por conveniente dirigirse para las negociaciones expresadas en sus plenos poderes, he tenido a bien concentrar en su excelencia toda la representación de Colombia para todo género de asuntos, autorizándolo por las presentes para recoger sin excepción alguna, cualesquiera comisiones y poderes de cualquier clase dados hasta ahora por este gobierno, y aún los que se dieren durante su misión, si se cree que no contribuyen a facilitar sus operaciones. Como este es el objeto que me propongo en conferir a su excelencia poderes plenos e ilimitados, lo autorizo igualmente para nombrar ministros residentes o extraordinarios cerca de las Cortes que reconocieron la República o con quienes se trate de negociar su reconocimiento, así como también cónsules, agentes o comisionados, con las facultades que tenga por conveniente conferirles para el desempeño de los diversos cargos confiados a su excelencia, entre los cuales se les recomienda especialmente el siguiente, fundar el crédito público sobre una base sólida y permanente, a cuyo efecto concertará sus medidas con los acreedores de la República interesados en mantenerlo. Las más amplias facultades les son concedidas para tratar y convenir con ellos sobre los medios de asegurar el pago de sus créditos respectivos, que las vicisitudes de la guerra y la necesidad de atender principalmente a sostener la República, cuya existencia les era a ellos mismos de la última importancia, han impedido satisfacer conforme a las contratas. Nada se omitirá para llenar debidamente un objeto tan sagrado. Dado en el Palacio de Gobierno en Angostura, firmado de mi mano, sellado con el sello provisional de la República y reprendado por el Secretario de Estado y Relaciones Exteriores, José Rafael Revenga. Y el segundo poder, dice así, República de Colombia, Simón Bolívar, presidente de la República, general en jefe del Ejército Libertador, etcétera, etcétera. A los que la presente vieren, salud. Exigiendo el honor nacional el más pronto pago de las deudas ocasionadas por la guerra de la independencia, que se acerca felizmente a su término y conviniendo aprovechar los primeros momentos de tranquilidad para animar los agricultores y la minería y abrir de una vez las fuentes inagotables de la fortuna pública de un país tan extraordinariamente favorecido por la naturaleza, he determinado, para atender a tan importante objeto, hacer un empréstito en Europa por la suma de dos hasta cinco millones de libras esterlinas, usando de la autorización especial y facultades que al efecto me ha concedido el Congreso. Y para verificarlo con las formalidades necesarias, he venido en conferir y confiero por las presentes mis poderes plenos, auténticos y legales al excelentísimo vicepresidente de la República, Francisco Antonio Ser, que con el carácter de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, pasa a Europa a establecer nuestras relaciones políticas y comerciales, autorizándolo plena y debidamente para que negocie y contrate el expresado en préstito por la suma que crea conveniente, con tal que no exceda de cinco millones de libras esterlinas, estipulando los términos y condiciones que mejor le parezcan, destinando al pago de intereses y amortizando del capital los ramos más productivos de las rentas públicas e hipotecando en caso necesario tierras, minas y otras propiedades del Estado. Y al cumplimiento de cuanto fuere contratado, convenido y estipulado por su excelencia el expresado ministro plenipotenciario, Francisco Antonio Sea, relativamente a dicho empréstito, me comprometo y obligo como presidente de la República de Colombia, especialmente autorizado al efecto por el soberano Congreso Nacional, en fe de lo cual doy las presentes que firmo bajo el sello provisorio del Estado en Santo Tomás de Angostura a 24 días del mes de diciembre del año del señor de 1819. Firmado Simón Bolívar, refrendado por el presidente de Colombia, lo refrenda el ministro de Estado y Relaciones Exteriores, José Rafael Revenga. El 1 de marzo de 1820, Sea pasarpó de Angostura hacia Estados Unidos y Europa, haciendo escala en la isla danesa de Santo Tomás, para comprar fusiles, pólvora y otros elementos de guerra para enviárselos al gobierno en Angostura. Durante su estadía en Santo Tomás, Sea tuvo una amable acogida por parte del gobernador danés. Estaba planeando un viaje a Caracas para entrevistarse con el general español Pablo Morillo, con el propósito de convencerlo de suscribir un acuerdo de paz y amistad con el libertador Simón Bolívar. Al enterarse de la revolución liberal iniciada por Rafael del Riego en España el 1 de enero de 1820, la cual había logrado cancelar el envío de una numerosa fuerza expedicionaria española hacia Suramérica, Sea decidió viajar directamente a Europa sin pasar por Estados Unidos. Sarpó de San Tomás el 9 de mayo llegó a Londres el 16 de junio, con el firme propósito de iniciar conversaciones para el reconocimiento de la República de Colombia como nación independiente por parte de las potencias europeas, incluyendo a España por una probable influencia de los constitucionalistas y para la consecución de un empréstito para el gobierno colombiano. El 29 de enero de 1820 falleció en el castillo de Windsor el rey Jorge III, a la edad de 81 años. En el trono lo sucedió su hijo, el príncipe regente Jorge IV. La política exterior de Gran Bretaña estaba atada a pactos y tratados celebrados con monarquías absolutistas como las de Rusia, Prusia y Austria, que conformaban la Santa Alianza. Estos pactos y tratados generaron lo que se conoce históricamente como la Cuádruple Alianza. En el Tratado de Chamón, marzo de 1814, en el primer tratado de París, mayo de ese año, en el Congreso de Viena, de noviembre de 1814 a junio de 1815 y en el segundo tratado de París, de noviembre de 1815, el gobierno británico estuvo representado por Robert Stewart, Lord Casselry, miembro del partido conservador que ocupaba el cargo de Secretario de Estado para Relaciones Exteriores. El 18 de julio de 1820, SEA se reunió con Lord Casselry para solicitarle el reconocimiento diplomático de Colombia como una nación soberana e independiente. Casselry, que tenía una posición ultraconservadora, le respondió a SEA que Gran Bretaña podría otorgar ese reconocimiento de inmediato solo si Colombia adoptaba instituciones monárquicas. SEA tenía la convicción de que el reconocimiento diplomático de Colombia por parte de Gran Bretaña dependía grandemente del restablecimiento del crédito público perdido por el incumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas previamente por el representante de Venezuela, Luis López Méndez, y el representante de la Nueva Granada, José María del Real. El 1 de agosto de 1820, SEA firmó un acuerdo con un comité de los acreedores de esas deudas, conformado por Charles Herring, William Graham y John Powell, el 17 de agosto, SEA le dirigió una carta a Bolívar para informarle sobre la suscripción de este acuerdo con el Comité de Acredores de Colombia, y el 5 de octubre le envió un ejemplar del acuerdo firmado al secretario de Relaciones Exteriores en Angostura, José Rafael Revenga. Este es el texto del acta sobre el convenio para el pago de la deuda de la República de Colombia, celebrado entre Francisco Antonio SEA, vicepresidente de la República y el comité nombrado por los acreedores británicos. El acta tiene fecha 1 de agosto de 1820. En sus apartes más importantes dice lo siguiente. Yo, Francisco Antonio SEA, vicepresidente de la República de Colombia y enviado extraordinario ministro plenipotenciario de la misma, residente ahora en Londres, declaro por esta, en nombre y de parte del gobierno de ella, en virtud de los plenos poderes que se me han conferido y de los cuales se acompaña aquí un extracto, que reconociendo el gobierno la importancia de los servicios hechos por los comerciantes ingleses a los estados de Venezuela y Nueva Granada, ahora reunidos bajo el título de Colombia, y tomando en consideración los riesgos que han corrido y las pérdidas que han sufrido, consecuencias inevitables de una guerra dilatada, se empeña y obliga del modo más positivo y solemne a pagar a los acreedores de la República la suma de sus avances, con un interés proporcional a los sacrificios que han hecho y al perjuicio que han sufrido, conforme a un arreglo hecho y convenido con los señores Charles Herring, William Graham y John Disney Fowles, que componen la comisión nombrada por los acreedores. Como sigue, artículo primero, se darán a los acreedores pagarés endosables por la suma de sus respectivos reclamos, luego que estos trabajos quedaran ajustados, conforme al ejemplar que se anexa, el cual ha sido acordado con los miembros de dicha comisión. Artículo segundo, con el intento de asegurar la liquidación de dichos pagarés y el pago del interés, las rentas abajo especificadas serán exclusivamente destinadas a este objeto, independientemente de cualquier otro recurso que el gobierno pueda haber destinado a este intento. Entonces, se aseguraban las rentas, como rentas, los derechos del tabaco que puedan resultar de él en todos los estados de la dicha república y los derechos de las minas llamados de quintos, es decir, la quinta parte de los metales preciosos que se obtengan de ellos. Artículo tercero, el gobierno establecerá en la capital de la república una comisión de liquidación, de la cual tres de los miembros serán nombrados por la comisión en Londres y formarán una parte efectiva de dicha comisión liquidadora. Artículo cuarto, esta comisión tendrá el encargo especial y el manejo de la liquidación del principal y del interés de dichos pagarés. Artículo quinto, todos los fondos destinados para la liquidación de estos pagarés por el gobierno de Colombia serán entregados a dicha comisión y especialmente las rentas particulares ya especificadas. Artículo sexto, estos fondos serán de tiempo en tiempo remitidos por dicha comisión de liquidación en toda ocasión oportuna a dicha comisión en Londres, compuesta de los señores Charles Herring, William Graham y John Disney Fowles, reservando solamente los necesarios al pagamento del principal o de los intereses de los pagarés cuyos propietarios hayan determinado tomarlos en Colombia según aquí se dispone. Artículo séptimo, tales remesas o si consistieran en mercancías, su producto, luego que sea realizado, se pondrá inmediatamente por la comisión de Londres en el Banco de Inglaterra para ser prontamente aplicado al pago del principal e intereses de dichos pagarés, según se regule por los avisos de la Comisión de Liquidación de Colombia. Hay otros artículos, octavo, noveno, décimo, décimo, décimo segundo, pero esos no son tan importantes para la discusión posterior. Firman el acuerdo Francisco Antonio Sea, Charles Herring, William Graham, John Disney Fowles, en presencia de José María Vergara y Thomas William. Londres, agosto primero de 1820. El 16 de noviembre de ese año, de 1820, los integrantes del Comité de Acrededores le dirigieron una carta CEA para informarle que Luis López Méndez no quería colaborarles en la recolección de los documentos que los acreedores necesitaban para poder respaldar sus acredencias ante CEA y lograr así obtener la liquidación de sus reclamaciones. Además, los acreedores denunciaban la conducta obstructiva e injuriosa que López Méndez exhibía al ponerles impedimentos a todos los arreglos que CEA ya había logrado y afirmar que los compromisos de CEA no serían honrados con pago alguno. Los acreedores sabían que la conducta de López Méndez se debía a que el gobierno colombiano le había revocado sus poderes de representación. Este es el texto de la carta dirigida por el comité que representaba a los acreedores a Francisco Antonio CEA. Londres, 16 de noviembre de 1820, a su excelencia Francisco Antonio CEA. Señor, estamos en la necesidad de informarle a usted que se nos ha manifestado por varios acreedores de la República Colombiana que al acudir a don Luis López Méndez, el anterior ministro de la República en esta ciudad, para que les proporcionara su necesitada ayuda para poder pasar sus cuentas a la oficina designada por su excelencia, él invariablemente no ha querido suministrar ningún documento ni ayuda que pudiera necesitar de él para poder obtener sus acreencias. Por lo contrario, el señor Méndez, como nos han informado ampliamente, no omite oportunidad para impedir, tanto como puede, todos los arreglos concluidos por su excelencia y no ha vacilado abiertamente en decir que los compromisos que están siendo aprobados por su excelencia nunca serán pagados, añadiendo, y como sentimos tenerlo que agregar, observaciones de la más injuriosa tendencia contra todo el proceder de su excelencia. El hecho de que el señor Méndez, que intervino en los mismos contratos originales de las reclamaciones que se estudian, se encuentra haciendo todo lo que pueda para turbar el progreso de un arreglo que ponga la liquidación de las reclamaciones de los acreedores en una base satisfactoria, tan notorio que no es necesario descubrir otra causa razón, sino que sus funciones aquí han sido suspendidas. Nos parece su conducta tan extraordinaria como poco satisfactoria. El señor Méndez, que ha sido testigo de todas las desilusiones de los acreedores y de las situaciones embarazosas por las que han pasado como consecuencia de haber dependido de sus compromisos, es la última persona de la cual no esperaban una mala disposición en ayudarlo. Firman los representantes de los acreedores, Charles Herring, William Graham y John Liston Powell. El 30 de marzo de 1821, en Calais, Francia, después de ocho meses de revisar las acreencias que le pasaban los acreedores, los vales, todas las cuentas pendientes, SEA reconoció una deuda total por valor de 548 mil libras, conformada por los siguientes cuatro grandes rubros. 415 mil libras por los pagarés firmados por Luis López Méndez, con los comerciantes y banqueros ingleses que financiaron el equipamiento y transporte de las legiones de los coroneles James English y George Elkson, y el equipamiento de la armada del almirante Luis Brion, que incluía varios buques y pertrechos y armas para los regimientos que compusieron la primera legión británica Venezuela, la expedición de los seis coroneles. 54 mil libras por pagarés firmados por José María del Real con comerciantes que financiaron el equipamiento y transporte de la expedición del general Gregor MacGregor, 66 mil libras por el préstamo de Edward Hancock, que equivalía a la suma efectiva a 20 mil libras y que SEA utilizó para cubrir los gastos asociados a su misión diplomática, y casi 12 mil libras por pagarés misceláneos asociados a otros compromisos económicos que SEA decidió honrar. En su reunión con los acreedores, SEA les dirigió unas palabras. Entre esas palabras voy a destacar la siguiente. No me presento ante vosotros como mercader que especula sobre vuestros temores y con subterfugios. Yo traigo conmigo lo único que puede convenir a un pueblo grande y a los héroes que lo guían. Mi país quiere pagar todo lo que debe, sea cual fuere su origen. Tiene medios de hacerlo y le sobra voluntad. Entre nosotros la justicia estará siempre a nivel de la riqueza. Inalterable aquella, esta inagotable. Este es el consolidado de la deuda con los rubros constitutivos y las sumas adeudadas. El primer rubro son los gastos asociados a la armada del almirante Brion, que negoció y contrató a Luis López Méndez por 151 mil libras. El segundo rubro son los gastos asociados a la expedición del general Gregor McGregor, que negoció y contrató a don José María del Real por valor de 54 mil libras. El tercer rubro son los gastos asociados a la expedición del coronel George Elson de la Segunda Legión Británica a Venezuela, que contrató el señor Luis López Méndez por valor de 154 mil libras. El cuarto rubro son los gastos asociados a la expedición del coronel English, que negoció Luis López Méndez por valor total de 111 mil libras. Luego siguen los préstamos sucesivos de Edward Hancock a Francisco Antonio Sea para solventar los gastos asociados a su misión diplomática, porque a él no le llegaban recursos desde Colombia. Y hay una quinta partida en este consolidado de deuda, que son unos pagos que autorizó Sea a diferentes personas por indemnizaciones o cuentas pendientes. El gran total es 548 mil libras. Al reconocer las deudas con los comerciantes británicos, Sea emitía nuevos pagarés, llamados en inglés debentures, cuya liquidación se haría con rentas del tabaco y de las minas, tal y como había quedado establecido en el acuerdo firmado con los acreedores el primero de agosto de 1820. Este es el facsímil de uno de los pagarés, este pagaré girado a nombre de James McIntosh, ¿sí? Dice, el encabezado dice así, República de Colombia, yo Francisco Antonio Sea, vicepresidente de la República de Colombia, autorizado por Comisión Especial de dicho gobierno para el siguiente y otros negocios, certifico por las presentes que dicha república es deudora al señor tal, en este caso es James McIntosh, por la suma de 100 libras esterlinas, por auxilios dados por él y cuya suma es actualmente debida y ha de pagarse por dicho gobierno a ese señor o a quien él endosare ese pagaré, este pagaré. Y por cuanto a los auxilios dados por el dicho señor y por otros han sido de la mayor utilidad al servicio e interés de la república y contribuido eficazmente al establecimiento de su independencia, yo por éste y conforme a los poderes que se me han conferido en nombre de la república, solemnemente hipoteco todas las rentas y recursos de la referida república, de toda especie, al fiel desempeño de esta obligación lo más pronto posible, ya en un solo pago o en pagos parciales, según lo permitieran los recursos de dicha república. Y hasta el completo pago de la suma principal asegurada por éste, yo prometo además, actuando en nombre y por el dicho gobierno, y convengo en que se pagará un interés a razón de 10% por año si se pagara en Londres y 12% por año si se pagara en Colombia, debiendo pagarse este interés por semestre, a saber, en Londres el primero de mayo y el primero de noviembre y en Colombia el primero de febrero y el primero de agosto de cada año, comenzando por el siguiente. Siguen otros asuntos en el pagaré y firma Francisco Antonio Sea, ese es un, ese es el pagaré facsimilar entregado a los acreedores como muestra el primero de agosto de 1820, cuando se hizo la firma del acta inicial. Sea compiló todos los pagarés, los reunió en un libro, cuya carátula vemos acá a la izquierda, con el título en francés, lista de pagarés acordados por su excelencia don Francisco Antonio Sea, vicepresidente y ministro plenipotenciario de la República de Colombia. Entonces, ese libro contenía todos los pagarés que se, que se reconocieron después de los ocho meses de estudios que hizo Sea, desde el primero de agosto de 1820 hasta esta fecha, el 30 de marzo de 1821, cuando se consolidó la deuda total por 548 mil libras esterlina. La última página aparece firmada por Sea el 30 de marzo de 1821 en Calais, estando como testigo Thomas Williams. El 6 de junio de 1821, procedente de París, Sea llegó a Madrid por invitación especial de su amigo el ministro de Estado español Eusebio Bardají y a Sara, con el propósito de ayudarles a gestionar el reconocimiento de la independencia de Colombia por parte de España, a José Rafael Revenga y Tiburcio Echeverría, quienes como comisionados especiales enviados por el gobierno de Colombia para esa misión diplomática, que atendía la invitación cursada a Bolívar por la corona española, ya habían tenido una reunión inicial dos días antes con el ministro de Estado y los demás integrantes del Consejo de la Corona. 14 días después, el 20 de junio de ese año de 1821, el Ministerio de Estado español, apoyándose en el texto de la Constitución vigente, respondió negativamente a una solicitud hecha por una comisión de las Cortes para que ese ministerio presentara por escrito un concepto con respecto al asunto de las colonias hispanoamericanas. En desacuerdo con esa respuesta, el 24 de junio las Cortes decidieron presentarle al ministerio el informe elaborado por dicha comisión. Ese mismo día, el ejército libertador de Venezuela derrotó al ejército realista en la batalla de Carabobo. Cuando esa noticia se conoció en Madrid y los ánimos populares se exaltaron, el ministro del Interior español les ordenó a Revenga, Echeverría y Sea abandonar inmediatamente el territorio español, con lo cual su misión diplomática no tuvo un resultado favorable. Revenga y Echeverría se dirigieron a Bayona en Francia a la espera de alguna reacción por parte de los constitucionalistas liberales españoles y Sea se dirigió a París. Para mayo de 1821 la deuda consolidada ascendía a una suma total de 732.000 libras, considerando un préstamo adicional de 140.000 libras contraído por Sea con Herring, Graham y Pauls para el pago de los intereses vencidos sobre la deuda ya reconocida de 548.000 libras, pero sin incluir el préstamo por 176.000 libras contraído por López Méndez con los comerciantes ingleses James McIntosh, Stafford Price y Robert Hills, el cual Sea había decidido no avalar y fue posteriormente declarado nulo por el gobierno colombiano. A pesar de que Sea le había enviado al secretario de Relaciones Exteriores, José Rafael Revenga, el ejemplar del acuerdo firmado con los acreedores el 1 de agosto de 1820, junto con una nota oficial explicando la importancia y necesidad del acuerdo, apenas éste se conoció en angostura un año después, surgieron críticas en la prensa colombiana y por parte de algunos personajes públicos. El Congreso Constituyente, reunido en Villa del Rosario de Cúcuta, aprobó en octubre de 1821 por unanimidad una propuesta presentada por su vicepresidente, el antioqueño José Manuel Restrepo Vélez, para revocar los poderes de representación que Bolívar le había dado a Sea en diciembre de 1819. Aunque el acuerdo con los acreedores vino a conocerse en Colombia en agosto de 1821, o sea un año después de haberse suscrito, el hecho de que en la Gaceta Oficial del 12 de octubre de ese año se hubiera publicado el decreto que oficializaba la conformación de la Comisión de Liquidación con integrantes ingleses y colombianos para el pago del capital y los intereses de la deuda, puede usarse ese hecho como un argumento para afirmar que el acuerdo que se afirmó con el Comité de los acreedores. El 1 de agosto de 1820 fue avalado por parte del gobierno colombiano, fue intrínseco, implícitamente, aunque si no explícitamente, por parte del gobierno colombiano. El 15 de octubre de 1821, desde el Palacio de Gobierno en Cúcuta, el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Gual, le dirigió una misiva a Sea para informarle que los poderes que se le habían otorgado en diciembre de 1819 habían sido revocados por orden de Simón Bolívar como presidente de la República, debido a que el gobierno colombiano deseaba limitar sus negociaciones diplomáticas a España y había nombrado como ministros plenipotenciarios para esa misión a José Rafael Revenga y Tiburcio Echeverría. Pedro Gual era venezolano. Esta misiva dice lo siguiente, al honorable Francisco Antonio Sea, Palacio del Gobierno en Villa del Rosario de Cúcuta, 15 de octubre de 1821. Su excelencia, el libertador presidente de la República, ha creído conveniente en las actuales circunstancias limitar sus negociaciones diplomáticas en Europa a la nación española solamente y, en consecuencia, ha nombrado a los señores Rafael Revenga y Tiburcio Echeverría sus ministros plenipotenciarios en la Corte de Madrid. En esta virtud ha ordenado que se revoquen a su excelencia por el ministerio de mi cargo los poderes que tenía para representar al gobierno de Colombia en las potencias extranjeras, cesando enteramente en el ejercicio de las comisiones que se le habían confiado. Y al final de la carta dice, su excelencia, el libertador presidente, desea que usted se restituya lo más pronto a este país y yo particularmente tendré la mayor satisfacción en que el viaje de usted sea feliz y agradable. Dios guarde a usted muchos años. Firmado Pedro Hualdo. El 20 de octubre de 1821, Rafael Revenga, que ya estaba en Europa, le dirigió una carta a Francisco Antonio Sea. Revenga estaba en París, allá se reunió con Sea, en algún momento Sea estaba en Londres y Revenga le dirigió esta carta a Sea desde Burdeos. Burdeos, octubre 20 de 1821, mi estimado señor Sea. La llegada del expreso de Mr. Pauls de París me ha franqueado la oportunidad de explicarme con respecto a la mala inteligencia ocurrida cuando estábamos considerando los medios de hacer fondos para pagar el interés que se debe sobre la deuda de nuestro gobierno en Inglaterra y particularmente sobre el empréstito de que hablé a usted. Repitiendo lo que tengo ya escrito en mí anterior en cuanto a mi ningún deseo de intervenir en este negocio, me parece sin embargo por el crédito de nuestra república que se debe mantener su crédito en buen pie en Europa. Así es que, haciendo justicia a los acreedores ingleses y que no hay otro modo de satisfacer el interés debido, no me detengo en asegurar que será propio abrir un empréstito para aquel intento. No tengo datos para calcular los términos sobre que éste puede efectuarse, aunque me parece que serían más favorables si se solicitaran y obtuvieran en Francia, donde no tenemos acreedores como en Inglaterra y donde hay ahora una disposición amigable hacia Colombia. La oferta que Mr. Powell y sus asociados han hecho y tomar la mitad en términos tan ventajosos como puedan ofrecerse a usted por cualquier otro individuo, lo facilitará en sumo grado. Hemos ya hablado y convenido con aquellos señores con respecto al más alto interés que debe ofrecerse por tal empréstito, como también sobre la forma que debe darse a las obligaciones. No teniendo otra cosa que añadir sobre el asunto, solamente diré que mi convicción de la importancia de hacer este pagamento me induce a creer que el gobierno aprobará cualquier sacrificio compatible con las instrucciones dadas a usted que fuere necesario para realizarlo. Además, lo consideraré de mi deber informar al gobierno de las poderosas razones que han urgido esta medida. Soy de usted, José Rafael Revenga. El 13 de marzo de 1822, en París, se ha suscribido un empréstito con los banqueros ingleses Charles Herring, William Graham y John Paul, por valor de dos millones de libras esterlinas para pagar las deudas existentes en Gran Bretaña, o sea, las que ya había reconocido, y para impulsar el desarrollo agrícola y minero de Colombia. Como garantía para el desembolso del préstamo, o sea, emitió un total de 9.000 bonos de deuda pública por el valor nominal del préstamo, 2.000 bonos de 500 libras cada uno, 2.000 bonos de 250 libras cada uno y 5.000 bonos de 100 libras cada uno, comprometiéndose a pagar dividendos del 6% anual a todos los portadores de esos bonos semestralmente, desde el 1 de noviembre de 1822 y a amortizar el capital en un tiempo de 20 años y con 8 años de gracia, o sea, empezando a pagar el capital desde 1830 y terminándolo de pagar en 1849. Los bonos se vendieron inicialmente al 80% de su valor nominal a los interesados en adquirirlos, como un descuento para traerlos. Para respaldar la emisión de los bonos y garantizar el pago del capital, en el contrato quedaron hipotecados los derechos de importación y exportación de Colombia y las rentas de sus minas de oro, plata y sal y las del estanco del tabaco. Los banqueros Berkeley, Triton, Vivan & Company quedaron encargados de efectuar el pago semestral de los dividendos a los portadores de los bonos. De los 2 millones de libras esterlinas, Colombia recibió solamente el 80%, o sea, 1.600.000 libras debido a los descuentos y comisiones estipulados en el contrato, los cuales eran legales, eran de uso común en ese momento en el mercado financiero. En la práctica, este empréstito sirvió para redimir la deuda ya consolidada de 732.000 libras, que con los intereses acumulados ya ascendía a 890.000 libras, extinguiendo los pagarés que se habían emitido a favor de los acreedores de esa deuda y para suministrarle al gobierno colombiano provisiones, armas, petrechos y barcos. Por su buena acogida en el mercado, el precio de venta de los bonos de deuda pública se incrementó del 80% de su valor nominal con el que fueron vendidos hasta el 96% de su valor nominal. Este es el texto del contrato para el empréstito suscrito por SEA a la izquierda con un escudo provisional de la República de Colombia que SEA se inventó, que se los describiré más adelante. A la derecha vemos los bonos o vales de deuda pública firmados por SEA en el anverso y en el reverso tienen el emblema préstamo colombiano de 2 millones 1822. Los apartes más importantes del texto del contrato voy a leerlos. Francisco Antonio SEA enviado extraordinario ministro plenipotenciario de la República de Colombia para establecer sus relaciones políticas y comerciales con las diversas potencias de Europa. Hago saber por la presente obligación general que el gobierno de la dicha república, habiendo determinado, previa a la autorización del Congreso, hacer un empréstito en el extranjero de 2 millones de libras esterlinas, con el objeto, primero, de pagar las deudas de la República existentes en la Gran Bretaña. Segundo, de dar un impulso fuerte a la agricultura, a la explotación de sus minas de oro, plata y otros metales, y al desenvolvimiento de sus inmensos recursos naturales. Y habiéndome encargado de realizar dicho empréstito y confiriéndome plenos poderes especiales para este efecto, firmados por el presidente del Estado, Simón Bolívar, y reprendados por el ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores, José Rafael Revenga. He contratado en nombre y representación de la expresada República de Colombia un empréstito de 2 millones de libras esterlinas en virtud de los poderes especiales ya citados, cuyo original queda depositado con los señores Charles Herring, William Graham y John Liston-Powles, agentes del gobierno de Colombia para el citado empréstito. Luego vienen las condiciones del préstamo, que son las siguientes. Primero, que se pagará un interés anual de 6% a los portadores de dichas obligaciones, verificándolo por semestres en los días 1 de mayo y 1 de noviembre de cada año, comenzando por el 1 de noviembre del año 1822. O sea que con el empréstito se logró reducir los intereses que habían quedado establecidos en los pagares iniciales, que eran del 10%, del 12% en Inglaterra y del 10% en Colombia. Esos intereses quedaron reducidos a la mitad, 6%, del 12% al 6%. El segundo artículo decía que el pago del interés expresado se hará en Londres libre de todos los gastos, presentando los certificados del semestre en el despacho de los señores banqueros Berkeley, Triton, Vivian y compañía. Muy bien. Luego dice, y para seguro del pago de los intereses y amortización de capital de dicho empréstito, yo, en nombre y por parte del gobierno de Colombia, solemnemente hipoteco a todos los portadores de dichas obligaciones especiales las siguientes rentas del Estado, cuyos productos exceden incomparablemente al objeto de este destino. A saber, primero, los derechos de importación y exportación, según han sido establecidos por la tarifa del soberano Congreso Nacional, fecha 21 de septiembre de 1821. Segundo, las rentas procedentes de las minas de oro y plata. Tercero, las rentas procedentes de las minas de sal. Cuarto, las rentas procedentes del estanco de tabaco, mientras este subsista, o de los derechos que se impongan sobre este ramo si se suprime el estanco. Firmado en París el 13 de marzo de 1822 por Francisco Antonio Sea, Charles Herring, William Graham y Tristón Powell. Este es el escudo provisional de la República de Colombia que tuvo que inventarse Sea porque todavía no había un escudo cuando desde el 1 de agosto de 1820 el firmó el acta de compromiso con los acreedores. Este escudo aparece en los pagarés que se emitieron inicialmente y en el texto del empréstito del 13 de marzo de 1822. El escudo está conformado por dos figuras alegóricas, una masculina, la otra femenina. La masculina está asociada a Venezuela. Tiene un instrumento, representa la minería con un instrumento de trabajo. A los pies hay un cántaro vertiendo agua y la leyenda Orinoco. La figura femenina representa la nueva granada a la agricultura. Tiene también un cántaro a sus pies vertiendo agua con la leyenda Magdalena. El escudo debajo tiene un estandarte que dice ser libre o morir. El escudo como tal tiene tres campos. En la parte superior tres estrellas representando a los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito. El campo de la izquierda representando a un corcel blanco, el corcel de los llanos de Venezuela y a la derecha un cetro partido, representando la obtención de la libertad. Y arriba del escudo hay un águila con sus alas desplegadas. Los poderes otorgados por el gobierno colombiano a los comisionados especiales José Rafael Revenga y Tiburcio Echeverría incluían la facultad de revisar, desaprobar y revocar los convenios y compromisos celebrados por CEA que pudieran ser juzgados como inconvenientes o desfavorables para Colombia. Sin embargo, posteriormente Revenga regresó a Colombia sin haber desaprobado ninguna de las operaciones y transacciones de crédito de CEA. De hecho, vimos la carta en la que le comunicaba su acuerdo para la suscripción del empréstito. Echeverría se limitó a solicitarle aclaraciones a CEA sobre el empréstito suscrito el 13 de marzo de 1822 y le informó por escrito al vicepresidente Francisco de Paula Santander sus temores sobre las labores de CEA para conseguir ese empréstito. La carta con la revocatoria de poderes que le dirigió Pedro Guala CEA con fecha 15 de octubre de 1821 fue enviada cinco meses antes de que CEA suscribiera el contrato para el nuevo préstamo de dos millones de libras esterlina. El primer préstamo fue ese de 140 mil libras que suscribió CEA para pagar los intereses que se adeudaban para hacer el primer pago de los intereses. Al parecer, CEA nunca recibió la carta oficial remitida por Guala, aunque estaba informado del contenido de ella, porque en cartas con fechas 11 y 15 de noviembre de 1821, dirigidas por CEA desde París a López Méndez en Londres, CEA menciona que el gobierno colombiano le revocó los poderes plenos y generales que tenía, dejándolos solamente con poderes especiales que no le permitían avalar los vales emitidos por López Méndez para amparar la deuda contraída con el comerciante inglés James McIntosh. A raíz de esa negativa de CEA comenzaron a surgir problemas con López Méndez. El 8 de abril de 1822, en una circular formal dirigida a los ministros o secretarios de Relaciones Exteriores de todas las potencias europeas, CEA les exigió el reconocimiento de la independencia de la República de Colombia, ofreciendo abrir los puertos de Colombia al comercio formal si se otorgaba el reconocimiento, y a cerrarlo si éste no se otorgaba dentro de un plazo razonable. En el caso de Gran Bretaña, esa circular se la dirigió CEA a Lord Casselry, que era el secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Veamos los apartes más importantes de esa circular. La circular, entonces, dice, es por este motivo que el signatario, ministro plenipotenciario de la República de Colombia, tiene el honor de dirigirse a su excelencia, el ministro de Relaciones Exteriores de su majestad británica, para comunicarle las intenciones de su gobierno. La República de Colombia está constituida y su gobierno está en plena actividad. La República posee todo aquello que caracteriza a los gobiernos reconocidos en el mundo. Ella no exige a ninguno de ellos por qué camino, con qué derecho han llegado a ser lo que son. Ellos existen, es todo lo que le importa saber. Colombia respeta todo lo existente, por consiguiente tiene derecho a la reciprocidad, y la exige. Y a esta exigencia no la obligan ni el interés ni el temor. Ambos motivos son indignos de una nación generosa y libre. Pero después de cumplir de esa manera sus deberes con respecto a las otras naciones, Colombia se debe a sí misma el exigir que sus propios derechos sean igualmente reconocidos. Colombia no se los debe a nadie, ella se los conquistó por sí misma y cuenta con sus propios medios para sostenerlos. Independiente, fuerte, libre e invulnerable, ella no obedece sino un sentimiento de altruismo general. Ella no tiene otra aspiración que volver fáciles, amigables y útiles, sus relaciones con todas las que quieran tratar con ella. Estos principios inequívocos, estas consideraciones poderosas imponen al suscrito el deber de hacer conocer a su excelencia, el ministro de Relaciones Exteriores de su Majestad Británica, las intenciones de su gobierno que son las siguientes. Primero, que el gobierno de Colombia reconoce todos los gobiernos existentes, cualesquiera que sean su origen y su forma. Segundo, que no tendrá comunicaciones con los gobiernos que por su parte no reconozcan al de Colombia. Tercero, que todo comercio, acceso o permanencia en los puertos y sobre el territorio de la República de Colombia están abiertos y asegurados plenamente, con libertad, seguridad, tolerancia y reciprocidad a todos los pueblos cuyos gobiernos hayan reconocido el de Colombia. Cuarto, que esos mismos pueblos y puertos y territorios están y continuarán estando cerrados a los súbditos de Estados que no hayan reconocido la República de Colombia. Quinto, que serán establecidas demoras para la admisión en los puertos y sobre el territorio de Colombia, proporcionales al retardo que haya sufrido el reconocimiento propuesto. Sexto, que el gobierno de Colombia tomará sus medidas para prohibir la importación de toda mercancía proveniente de países cuyos gobiernos rehusaren y difigieren su reconocimiento. El suscrito, al llevar al conocimiento de su excelencia a los sentimientos y principios de gobierno, insiste sobre la necesidad de una pronta contestación. Su excelencia es demasiado ilustrado para no penetrar en los motivos de esta exigencia por parte de un gobierno que reside a tan enorme distancia, ocupado además en su organización interna y del establecimiento de sus relaciones exteriores. No puede admitir la lentitud ni los subterfugios que pudieran creerse servirían según los antiguos usos para estas actualidades y cuya novedad misma es un motivo mayor para desear una rápida solución, solución que Colombia guarda con toda confianza, así de las luces del gobierno británico como de sus propias fuerzas. El suscrito aprovecha con placer esta ocasión, dirigida al marqués de London Derrick, Lord Cáser. Un primer resultado de esa circular se produjo el 23 de abril de 1822, cuando el gobierno británico emitió una orden para que los buques colombianos mercantes y militares fueran admitidos en todos los puertos de Gran Bretaña. La circular enviada por sea a los cancilleres europeos produjo otras reacciones favorables al reconocimiento diplomático de Colombia. Por ejemplo, el gobierno de Portugal expidió una declaración oficial reconociendo la independencia de Colombia. Otros gobiernos europeos, como el de Suecia y posteriormente también lo haría el gobierno de Gran Bretaña, decidieron enviar primeramente agentes confidenciales a Bogotá para analizar la situación y preparar informes que fueran de utilidad para poder tomar la decisión de otorgar el reconocimiento diplomático. En el año de 1822 se publicó en Londres una obra enciclopédica sobre Colombia bajo la dirección de CEA fue publicada por la editorial Valde Uncrad Canjoy de Londres, tanto en español como en inglés. El título de la obra en español era Colombia, relación geográfica, topográfica, agrícola, comercial y política de este país, adaptada para todo lector en general y para el comerciante y corona en particular. Eran dos tomos y con aspectos geográficos, aspectos de población, etnográficos, con información comercial. Para todos los interesados, esta obra se difundió rápidamente su adquisición común y apetecida en las librerías de Londres. En un decreto promulgado el 1 de junio de 1822, Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la República de Colombia en ejercicio del poder ejecutivo, ante la ausencia de Bolívar que estaba en la campaña del sur, estableció que ningún colombiano o extranjero residente en Europa estaba autorizado para firmar contratos que pudieran comprometer al gobierno de Colombia con cualquier obligación y que Francisco Antonio sea estaba autorizado solamente a interferir en los asuntos políticos propios de su cargo. La parte nuclear del decreto dice lo siguiente, por cuanto ha llegado a noticia del gobierno de la República de Colombia que algunos individuos residentes en Europa se denominan actualmente agentes de dicha república y bajo este supuesto contraen obligaciones en su nombre que comprometen de alguna manera el honor y la fe pública del Estado para con aquellas personas que no se hayan instruido de la falta de autorización con que obran o están obrando los mencionados agentes, por tanto deseando prevenir para lo venidero abusos tan escandalosos y evitar todo motivo de queja por parte de aquellos que sin las precauciones necesarias se dejan sorprender en perjuicio de los intereses de la República y de los suyos propios, oído el Consejo de Gobierno ha venido en declarar y declara. Primero, ninguna persona, ciudadano de Colombia o extranjero, se haya actualmente autorizado en Europa para celebrar contratos, contraer empeños ni obligar de manera alguna al gobierno de Colombia al cumplimiento de ningún pacto, convenio o obligación cualquiera que sea. Segundo, el Honorable Francisco Antonio Ceda, residente en la Corte de París, está solamente autorizado para entender en los negocios políticos que especialmente se han puesto a su cargo a virtud de sus instrucciones. Tercero, ningún contrato, convenio u obligación será considerado obligatorio al gobierno de Colombia sin que preceda o haya precedido su autorización expresa al efecto. Este decreto de Santander intentaba restaurarle a CEA los poderes que la misiva de Pedro Guald del 15 de octubre de 1821 le había revocado. Entonces, la carta de Guald a CEA indicaba revocatoria de todos sus poderes. Con este decreto, Santander le restaura CEA el poder para entenderse en negocios políticos. El preámbulo del decreto no se refiere a CEA, sino a otros agentes que había subcontratado Luis López Méndez para buscar, para negociar, hacer negociaciones a nombre de Colombia. López Méndez ya había cesado como representante de Venezuela cuando se constituyó Colombia y CEA fue enviado como comisionado a Inglaterra. El 23 de junio de 1822, en un debate en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, la oposición al gobierno urgió una moción para el reconocimiento de varias infantas repúblicas hispanoamericanas, pero el gobierno derrotó esa moción. Para esa fecha, Lord Castleby, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, ya estaba convencido de que era inevitable otorgar el reconocimiento, pero quería esperar circunstancias más propicias. El 10 de julio de ese año, en 1822, se ofreció un banquete en honor de CEA en la lujosa taberna City of London, al cual asistieron 20 miembros del Parlamento Británico, entre ellos el duque de Somerset, y 300 comerciantes, los cuales prometieron urgir al gobierno para otorgarle el reconocimiento a Colombia. CEA pronunció un discurso en francés, en el cual destacó a Gran Bretaña como ejemplo de gobierno constitucional y modelo de libertad racional, exhortándola a darle el reconocimiento a Colombia como una nación libre e independiente, con una constitución ya establecida y un gobierno ya conformado. A la derecha vemos el texto, la versión en inglés del discurso pronunciado por CEA en francés ese día del 10 de julio de 1822, y fue publicado por la prensa británica. Este es el texto que publicó el diario inglés Morning Chronicle, el 11 de julio de ese año, en 1822. El 12 de agosto de 1822, por una combinación de tensión nerviosa y depresión paranoica, Lord Casselry se suicidó, y el asunto del reconocimiento diplomático le quedó al nuevo secretario de relaciones exteriores, George Canning, quien se oponía a que Gran Bretaña participara en alianzas con otras potencias europeas para preservar autocracias o intervenir militarmente para sofocar revoluciones. El 20 de octubre de ese año, en 1822, en el Congreso de Verona, Gran Bretaña puso fin a su participación en la quíntuple alianza con las monarquías absolutas de Europa, Francia, Austria, Prusia y Rusia. Con la intervención de Francia en España a comienzos de 1823, Gran Bretaña amenazó a Francia con ir a la guerra si trataba de apropiarse de las excolonias españolas. En una carta fechada el 29 de septiembre de 1822, dirigida a Francisco Antonio Sea por Pedro Guald, desde la Cancillería en Bogotá, Guald le reclamó a Sea por haber seguido ejerciendo funciones diplomáticas durante tanto tiempo, con poderes ya revocados, y por haber comprometido a Colombia con préstamos sin consultos y no aprobados por el peor ejecutivo de la República. Aún más, Guald le dijo a Sea que debía responder ante la nación por su conducta. En su carta, Guald sugiere que Sea debería haberse enterado de la revocatoria de sus poderes a través de Luis López Méndez y Triburcio Echeverría, quienes habían recibido comunicaciones de parte de Guald para que le informaran a Sea sobre el asunto. A la izquierda vemos el texto de la carta dirigida por Guald a Sea, Palacio de Gobierno en Bogotá, 29 de septiembre de 1822, al Honorable Francisco Antonio sea encargado de negocios, etc. Con fecha 15 de octubre del año pasado, tuve la honra de comunicarle a usted, por principal y duplicado desde Cúcuta, la adjunta revocatoria de todos los poderes que le había confiado el gobierno de Colombia, significándole igualmente sus deseos de que se restituyese al seno de su patria. Esta disposición del Ejecutivo que se fundaba en el Estado de España comprendía a todos nuestros agentes diplomáticos en Europa y, por consiguiente, se les instruyó oportunamente de ella. Es muy singular que, habiendo contestado todos al principal y duplicado que se les remitieron por un mismo conducto, no haya usted acusado siquiera el recibo de aquella revocatoria. Muy lejos de esto, el gobierno de Colombia ha visto con pena en los periódicos de Francia e Inglaterra que usted ha continuado en el ejercicio de sus funciones diplomáticas y, lo que es peor que todo, hecho uso de facultades que jamás tuvo, ni fue la intención del gobierno que las tuviese. Bien extraño ha parecido, en verdad, que usted se haya aventurado a contraer nuevos empeños en nombre de este país sin su participación, sin esperar su aprobación y en contravención de sus órdenes, de las leyes vigentes de la República y de lo que manifestaron a usted los señores Méndez y Echeverría sobre la revocatoria de sus poderes con referencia a cartas mías que se habían recibido ya en París. Usted responderá a la nación de su conducta. El gobierno la expondrá como es su deber a los ojos de todos para cubrir su alta responsabilidad y salvar su reputación. Esta carta, afortunadamente, no la alcanzó a recibir CEA, pues, antes de fallecer, porque le habría acelerado su desenlace trágico. El texto es muy desobligante para un canciller dirigirse así a un representante diplomático. Tenemos la siguiente explicación acerca de por qué CEA no había acusado recibo de esa tal revocatoria, considerando el hecho consignado en esa carta, la carta que le dirige Gual a CEA, de que Gual no había recibido omisiva alguna de parte de CEA desde el 4 de enero de 1822. Eso está más adelante en la carta, eso no lo leí. Podría aceptarse la explicación que CEA le dio a Gual en una carta anterior con fecha 22 de julio de 1822. La explicación era, mientras sea recibida en París, su correo estaba siendo interceptado, probablemente por interferencia del gobierno español en algún punto del recorrido entre Colombia y París, y por ello CEA nunca recibió la notificación oficial de la revocatoria de sus poderes. O sea, a pesar de que a él le pudieran haber dicho que sus poderes estaban revocados, él necesitaba la notificación oficial de esa revocatoria. Entonces él lo que hizo fue proteger todas las negociaciones que había hecho para evitar que el crédito de la nación se fuera a pique, pues, entrara en controversia y en descrédito. La confiabilidad de Colombia como pagador de sus deudas. No obstante, a pesar de esta carta, pues, no la alcanzó a conocer CEA. Él falleció el 28 de noviembre, como veremos en un momento, y la carta de Gual tiene fecha 29 de septiembre. No le alcanzó a llegar a CEA. CEA estaba convencido de que él todavía estaba investido de sus poderes en dos cartas fechadas, el 22 de octubre y el 4 de noviembre, dirigidas a los banqueros Herring, Graham y Powells. CEA les informó y les reiteró que todavía estaba investido de los poderes plenos otorgados por el gobierno colombiano para contraer préstamo. Veamos esas comunicaciones. Una es del 22 de octubre de 1822, dirigida a ellos, a los banqueros desde Belfort. Esta es la traducción, pues, al español de la carta. Señores, la proclama del vicepresidente de la República de Colombia con fecha del primero de junio en Bogotá, en la que Santander le restablece poderes a CEA para los asuntos políticos, a que ustedes han llamado mi atención, no me ha llegado por ninguna vía autorizada, pero no tengo razón para dudar de su autenticidad. En efecto, yo atribuyo esta proclama a las frecuentes representaciones que yo mismo he hecho al gobierno sobre la necesidad de impedir en lo venidero que sus poderes se apliquen a fines inadecuados y sean subdelegados a otras personas que el gobierno no reconoce. El mecanismo que había utilizado López Méndez para hacer todas sus contrataciones era haber nombrado subdelegados subcomisionados. Con respecto al empréstito que negoció con ustedes desde París, que negocié con ustedes desde París en el mes de marzo último, no tengo más que referir a ustedes al poder depositado en sus manos, firmado por el Poder Ejecutivo, completísimo en su forma y tenor, y que no ha sido nunca revocado, directa o indirectamente. En conformidad con el mismo poder, las instrucciones que he recibido me autorizan a hacer un empréstito en Europa cuando fuere practicable y bajo condiciones que no he excedido en mis contratas con ustedes. Ninguna noticia he tenido aún de que mis despachos que anunciaban el empréstito contraído hayan llegado a Bogotá. No habiendo, pues, excedido en nada los poderes que me han sido acordados por el gobierno de Colombia, no tengo más que añadir, sino que el gobierno será fiel en todos los respectos a las contratas que he formado en favor suyo. Tengo el honor de ser, señores, su muy humilde y obediente servidor, Francisco Antonio Sea. Y la otra carta, escrita desde Exeter, noviembre 4 de 1822, dice así, señores, siento saber que la imaginación del público continúa aumentando su agitación sobre el empréstito colombiano. La voz de que yo, al contratarlo, me excedí de mis poderes violando la Constitución de Colombia no debería considerarla digna de la más ligera indicación si no me excitasen los intereses de individuos que por el momento pueden estar afectados de un temor infundado. Por tanto, yo, públicamente y sin reserva, repito los hechos siguientes. Que habiendo sido formada la República de Colombia a fines del año de 1819 por la unión de Venezuela con la Nueva Granada, fui yo nombrado vicepresidente de ella y seguidamente despachado a Europa como suministro plenipotenciario. Que por mis instrucciones quedé autorizado expresamente para solicitar en Europa un empréstito. Que con este objeto el presidente Bolívar me dio los poderes, usando para ello, como él mismo dice, de la especial autoridad y poder con que el gobierno lo había investido. Que después el Congreso, por un decreto particular, me autorizó con poderes extraordinarios para allanar durante mi mansión en Europa cualquiera dificultad que no hubiera estado especialmente considerada en los poderes del presidente o la que su autoridad hubiera sido inadecuada. Que mis poderes y mis instrucciones existen en este momento en su plena fuerza sin la más ligera alteración. Que el empréstito ha sido destinado al servicio de la República, en pagar las deudas de Venezuela y de la Nueva Granada, conforme al artículo tercero de la Ley Fundamental de la República, en enviar auxilios al gobierno y en otros objetos contenidos en mis instrucciones. Que el Congreso en 1821 confirmó los procedimientos del anterior Congreso de 1819, excepto algunos particulares que no tienen relación con el caso presente. Que la Constitución adoptada interinamente en 1819, que sirvió de modelo para la de 1821, contenía el mismo artículo acerca de la autoridad del Congreso para contraer deudas sobre el crédito de Colombia, que está prescrito por la última Constitución. Y por consiguiente que mis poderes, cuando se me confirieron, fueron legales. La proclama del vicepresidente Santander, fechada el primero de junio último, no puede referirse al empréstito contratado por mí, porque ni en aquella fecha ni en la de su publicación, pudo el gobierno haber recibido mi despacho en que se lo avisaba. Claro, el empréstito se firmó en marzo de 1822 y el decreto de Santander era el primero de junio. La palabra empréstito no se halla en ninguna parte de su proclama, ni pertenece al vicepresidente confirmar el contrato, porque es atributo solemne del Congreso que se reunirá en enero próximo. La proclama me reconoce como el agente político de la República en Europa, conforme a mis instrucciones. Yo no he recibido ninguna otra autoridad después de la Constitución de 1821. Por tanto, se deduce que en la misma proclama están claramente reconocidos los poderes con que fui anteriormente investido. Yo no me he excedido de mis poderes ni de mis instrucciones. Yo he mantenido el crédito de mi gobierno. Yo en su favor he hecho justicia a las demandas de los acreedores ingleses. Yo he colocado la deuda nacional del Estado sobre un pie proporcionado a la condición actual y al aumento natural de sus recursos, poseyendo yo, como siempre, la confianza de mi gobierno y de mi país, no temo que pueda disminuirse por mi administración de sus negocios en Europa. De todos modos, señores, para ustedes y para todos los interesados en este empréstito, el nombre de Bolívar es una segura garantía al cumplimiento de los contratos que yo he celebrado con ustedes. No es por la necesidad de justificar mi conducta, sino por la seguridad de otros que yo he entrado en estas explicaciones. Tengo el honor de ser, señores, su muy obediente servidor, Francisco Antonio C. Para noviembre de 1822, George Canning, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno británico, ya tenía preparada la lista de cónsules británicos para nombrarlos una vez se les otorgara el reconocimiento diplomático a las infantas repúblicas hispanoamericanas, entre ellas Colombia. Pero Arthur Wesley, duque de Wellington, el que había derrotado a Napoleón en Bonaparte en la batalla de Waterloo, y el rey Jorge IV, se oponían a otorgar ese reconocimiento en ese momento. El 28 de noviembre de 1822, Francisco Antonio C. falleció de hidropecía en el Hotel Royal York House de la ciudad de Bath, en Inglaterra. C. estaba enfermo. Había ido a unos baños termales en Ligun, luego se dirigió a Bath. Bath se llama así porque fue una ciudad fundada por los romanos en la época del emperador Vespasiano, en el año 76 después de Cristo, y allí se construyeron unos baños termales que todavía existen, pues hoy existen a modo de museo. C. estaba enfermo de hidropecía. C. necesitaba un tratamiento especial a base de sales minerales y ya estaba demasiado inflamado, hinchado, y no resistió. C. fue sepultado el 4 de diciembre en la abadía de San Pedro y San Pablo de la ciudad de Bath, en una bóveda situada sobre la pared del corredor sur. A la izquierda arriba vemos una imagen del Hotel Royal York House en Bath, de la época, ¿sí? C. un grabado de Francisco Antonio Sea, un dibujo de él, hecho en Inglaterra. C. la abadía de San Pedro y San Pablo en Bath, a la derecha. C. abajo, a la derecha, tenemos el corredor sur de la abadía de Bath, en una de cuyas paredes, en una bóveda, en su pared, fue enterrado Sea. C. a la izquierda vemos el registro de inhumación de Francisco Antonio Sea en la abadía de San Pedro y San Pablo, en Bath, Inglaterra, tal como figura en el registro de entierros de esa abadía. C. tiene cuatro columnas. C. en la columna de la izquierda dice Francisco Antonio Sea. C. después dice Your House, el lugar donde falleció el hotel. C. luego la fecha en que fue enterrado, el 4 de diciembre, y fue enterrado en una bóveda en la pared del corredor sur, en plomo, o sea, en un catafalco de plomo. Y aparecen las firmas de los ministros religiosos que oficiaron la ceremonia de inhumación. C. aquí vemos el obituario publicado el 30 de noviembre, dos días después de su fallecimiento, en el diario inglés Morning Chronicle. C. por la importancia que tiene el texto de este obituario en cuanto a hacernos ver la percepción que tenían en Inglaterra sobre Sea, lo voy a leer. Don Francisco Antonio Sea. A la derecha está la traducción que yo hice del texto en inglés. Ayer hemos recibido la noticia de la muerte de Don Francisco Antonio Sea, el ministro colombiano, el jueves en la noche, en Bath, en la casa York de esa ciudad, donde había permanecido por unos pocos días. Sufría de la enfermedad de hidropecía, la cual se había incrementado tanto recientemente que sus piernas, muslos y cuerpo estaban hinchados a un enorme tamaño. Tuvo la satisfacción en sus últimos momentos de tener con él a su familia, de la cual durante muchos años de su vida había estado separado por necesidad. La señora y la señorita Sea habían llegado así a pocas semanas desde París para reunirse con él. El señor Sea tenía entre 50 y 60 años de edad. Tenía exactamente 56 años. Era oriundo de la provincia de Antioquia, en la Nueva Granada, ahora parte de la República de Colombo. Gran parte de su vida la pasó en Europa. Bajo el anterior gobierno de España y antes de la revolución que estalló en Suramérica, desempeñó en diferentes momentos varios cargos del gobierno español. La revolución en su propio país lo llevó al lado de Bolívar, a quien acompañó y ayudó constantemente en la gran obra de liberación de su país, durante varios años antes de emprender su misión en Europa en 1820. Al momento de partir de Colombia él era vicepresidente de la República y tuvo la satisfacción antes de su partida de presentar al Congreso el proyecto de la constitución de su país, la cual fue posteriormente adoptada en sus aspectos esenciales. El señor Sea era un hombre de considerable talento y de logros científicos y literarios de una clase muy respetable. Él poseía una gran agudeza natural y un semblante con el cual él podía infundir un grado de penetración al cual pocos podían escapar. En su discurso al Congreso de Colombia, poco antes de partir de su país hacia Inglaterra, había dejado un memorial de una elocuencia extraordinaria. Sus modales eran los de un caballero, los cuales, junto con la consideración personal que se merecían todos sus asuntos, le procuraban las relaciones y las atenciones de algunos de nuestros más distinguidos miembros de la nobleza. Su gobierno y sus compatriotas no pueden sentirse más halagados con la marca distintiva de atención que se le tributó al señor Sea en el banquete público que se le ofreció en la Taberna Ciudad de Londres en julio pasado, en el cual los más eminentes hombres de todos los partidos se reunieron para demostrarle la cordial satisfacción con la cual en esta tierra de la libertad constitucional se veía el establecimiento de otro templo de la libertad en una bella, rica e interesante parte del universo. El discurso del señor Sea en esa ocasión se destacó por su discreción, modestia y buen juicio. No había en él restos de amargura contra España ni tampoco la suposición de arrogantes expectativas por parte de otros. Respecto a España, él dijo que su país estaba listo para olvidar y perdonar. Y respecto a otras naciones, él meramente reclamó que estas trataran a su país con base en los derechos que son comunes a las sociedades civilizadas. Las operaciones financieras del señor Sea habían sido últimamente objeto de mucha discusión. La última vez que nos referimos a esta cuestión, aprovechamos la ocasión para decir que si el señor Sea había accedido en algún aspecto sus instrucciones, eso era más bien un asunto entre él y su gobierno que entre este y el público británico. Pero al profesar no saber del asunto más de lo que es aparente ante el público, no podemos cerrar nuestros ojos a la circunstancia de que él, en todos los casos, en un corto intervalo de tiempo, elevó el crédito de su país a un punto muy alto. Y se ha comentado que muchos años transcurrieron después del establecimiento de la independencia de los Estados Unidos, antes de que cualquier ministro de ese gobierno pudiera obtener un empréstito, a unas condiciones similares a las del empréstito obtenido por el señor Sea. Hasta cuando llegue un nuevo ministro para reemplazar al señor Sea, la urgencia para reclamar el reconocimiento por parte del gobierno británico no tendrá defensor oficial. Pero como el derecho a este reconocimiento se basa en principios que no requieren argumentos para demostrar su propiedad ni súplicas para inducir su cumplimiento, confiamos, no obstante, en que recibirá la atención que su grave y urgente carácter exige de parte del gobierno de este país. Entendemos que el entierro del señor Sea tendrá lugar en Bath la próxima semana. Eso era el 30 de noviembre. Sea fue enterrado en Bath el 4 de diciembre. Esta es una nota publicada en la prensa en el diario El Venezolano de Caracas, número 30, un rasgo biográfico acerca de Sea. Dice así. Al fin, el sabio autor de la anterior carta pagó a la naturaleza el tributo de la mortalidad. La ingratitud de sus émulos le abrevió la vida. Triste destino de todos los grandes hombres. Feneció el Franklin de Colombia el 28 de noviembre, lejos y calumniado de sus compatriotas. Borrado del catálogo de los vivientes, su juicio pertenece ya a la historia. El deseo de rivalizarle en los destinos con que tanto bien hizo a su patria quizá influyó en los ánimos de algunos diplomáticos y los determinó a promover su deslucimiento y regreso, pero ya acabó el que pudo enseñarlo. Ellos han perdido un preceptor, un modelo y Colombia una columna. Los sepulcros son inaccesibles a la envidia y a la emulación. Colombia espera que los émulos del ilustre Sea respeten el luto que ella debe vestir y que cesando de detractarlo, cesen de atraernos la nota de ingratos y desconocidos. El resto de nuestros conciudadanos, como todos los hombres civilizados del mundo, le harán justicia. Bastan solo sus escritos para hacerle inmortal. Firma T.L. Veamos ahora un balance, una contraposición entre las críticas y las acuraciones contra la gestión de Sea y la defensa que hace él mismo y que hacen otros por él ya el fallecido. Este es el extracto de la carta de instrucciones que Pedro Gual le dio a José Rafael Revenga en julio de 1822 cuando Revenga fue nombrado como reemplazo de Sea en misión diplomática en Londres. Dice así el extracto de la carta. La concentración de nuestros intereses fiscales en Inglaterra no debe llamar menos la atención de usted durante su residencia en aquel país. Se ha abusado tanto de la confianza del gobierno en los años pasados por lo crítico de las circunstancias en que nos hemos visto que la República se encuentra hoy cargada de una deuda muy considerable si se compara con los beneficios que nos ha producido. Verdad es que muchos de nuestros acreedores nos han prestado servicios que la nación no podrá jamás olvidar. Más otros, animados de un interés sórdido y de una codicia sin límites, han cooperado no poco a agravar nuestros males y aumentar los embarazos en que nos hallamos. Es por tanto de la mayor importancia que usted recoja cuidadosamente todas las contratas, documentos y papeles que existan en poder del señor Luis López Méndez, a cuyo efecto comunico la orden adjunta bajo el número cuarto. El señor SEA deberá entregar a usted, SEA todavía en ese momento estaba vivo, esto es julio de 1822, el señor SEA deberá entregar a usted todos los papeles que están a su cargo relativos a Hacienda y Crédito Público. De todos ellos, usted formará un inventario y clasificándolos por su orden, establecerá un archivo dedicado especialmente a este solo ramo. Usted, que ha estado a la cabeza del Ministerio de Hacienda, está perfectamente impuesto del origen y progreso de lo que actualmente se llama deuda nacional. Ella dimana en gran parte de contratas celebradas en angostura en tiempos apurados y de los empeños que el señor Méndez contrajo a nuestro nombre en Inglaterra y que fue necesario reconocer por lo crítico de las circunstancias. Por aquellas contratas y estos empeños, nos constituimos obligados a pagar los avances que nos hicieron en plazos determinados. Pero la penuria de nuestro horario no nos permitió cumplir nuestras promesas y nuestros acreedores tuvieron que sufrir un grave trastorno en sus especulaciones mercantiles, trastorno que casi los puso en la desesperación. Fue en estos momentos que el gobierno destinó al Honorable Francisco Antonio SEA a Europa con el objeto de procurar el reconocimiento de nuestra independencia y desempeñar varios encargos particulares. Luego que este señor llegó a la Corte de Londres en el mes de junio de 1820, se vio rodeado de los clamores británicos que, en su opinión, servían de no poco obstáculo a las operaciones que debían prender a consecuencia de sus instrucciones. Se determinó, pues, a entrar en un arreglo con ellos a pesar de que no tenía facultades para verificarlo y al efecto autorizó el acta de 1 de agosto del mismo año, por la cual puso en circulación varios vales o pagarés comprendidos desde el número primero hasta el 777 que colectivamente hacían la cantidad de 548 mil libras esterlina. Suma a que montaban por entonces las deudas liquidadas en Angostura y las que se liquidaron después en una oficina particular establecida en Londres, contra lo que la ley previene expresamente. Estas últimas liquidaciones adolecen de defectos muy sustanciales, entre los que no es de la menor consideración el haberse hecho según las contratas originales y no por lo que puramente se debía en vista de lo que habían entregado en este país. Se abonaron también pagarés a varias personas que no habían puesto en claro sus derechos y para dar a esta operación un colorido de legitimidad, el señor SEA tuvo por conveniente llenar uno de los pliegos en blanco que se habían entregado para otros objetos, atribuyéndose facultades que no tenían y jamás fue la intención del gobierno que las tuviese. Los vales que el señor SEA puso en circulación han subido en poco tiempo, de un 30% hasta el 100% y posteriormente un 113. Esta elevación ha sido sin duda alguna producida por el pago de los intereses de vengados que se han anunciado por el señor SEA en las Gacetas Inglesas y que según parece ya se ha verificado. ¿Cómo y de qué manera se hayan conseguido fondos para este pago? Es operación enteramente misteriosa para nosotros. Lo que sí hemos visto en el Morning Chronicle y en el New Times es que el señor SEA había negociado un empréstito de 2 millones de libras esterlinas con un interés de 6%, mas el gobierno estaba absolutamente ignorante de todo y muy dispuesto a no reconocer semejante empréstito que si se ha realizado ha sido sin su orden ni consentimiento. Usted está por consiguiente autorizado para manifestar la opinión del gobierno en esta parte a cuantos quieran saberla. Nada debe detener usted al hacerlo porque debiendo concentrarse todos los negocios de hacienda y crédito público en su persona, usted es única y exclusivamente el órgano de sus determinaciones. Nada se harán los sucesivos sobre esta materia en Europa sin que usted tenga previamente un pleno conocimiento de todo. El gobierno ha depositado en usted toda su confianza y se promete que a su llegada a Europa pondrá un fin a cuantos abusos quieran hacerse en su nombre y representación y que empleará toda su energía y todo su vigor para oponerse a las gestiones de nuestros agentes verdaderos o supuestos que quieran comprometer la buena fe y el crédito de la nación sin estar autorizados clara y distintamente para ello. Firma Pedro Gual. O sea, Revenga estuvo en Europa en esa misión con José Tiburcio Echeverría en España, misión fallida para el reconocimiento diplomático. Él regresó a Colombia y allí fue que fue nombrado el reemplazo como reemplazo de CEA en la representación de Colombia en Inglaterra. Es claro que Gual no conocía el texto literal de los poderes dados de los poderes dados a CEA por Bolívar porque dice que habla siempre de las instrucciones y efectos. Y precisamente en los poderes, entre las instrucciones que recibió CEA estaba la de contraer un empréstito entre dos y cinco millones de libras esterlinas. Es curioso eso y fíjense lo irónico que unos meses después, el 24 de abril de 1823, Pedro Gual expide esta copia del primer poder otorgado por Bolívar a CEA en el que justamente se mencionan sus instrucciones. Entonces, él en esas instrucciones que le dio a Revenga en julio de 1822, pues estaba mal informado y estaba haciendo conjeturas de carácter injurioso hacia CEA. Este es el extracto de una carta de 4 de enero de 1823 dirigida por López Méndez Agual y dice lo siguiente entre las partes más importantes. Londres, sábado 4 de enero de 1823. Al mismo tiempo, la Gaceta de Colombia del 6 de octubre que tengo ahora a la vista y cuya inserción en el Times de hoy es adjunta, me ha penetrado de un dolor muy profundo porque su tenor, tan justo y correcto como es, confirman completamente mis ideas y sentimientos que concebí del Señor CEA a pocos días de su llegada aquí y que posteriormente han sido justificados con su pésima conducta política, sin haber promovido ni hecho la menor diligencia en cerca de dos años corridos, desde su llegada aquí en junio de 1820 hasta marzo de 1822 para conseguir auxilios para nuestro gobierno, no hizo sino darle un golpe mortal con los debentures, con los que estableció un ejemplo inevitable de reclamo para cualquier contrato ulterior y no contento con este mal, lo aumentó de un modo horrible, pagando su capital a la par con el interés de 10% anual y con el gravamen de 25% que cuesta el dinero del empréstito empleado en este pago, cuando era una cosa muy sencilla y obvia dejar correr estos vales en el mercado, pagar el interés ilegal ya vencido y reducirlo a 6% para lo venidero, a lo cual nadie podía oponerse con ninguna razón ni derecho. El Señor CEA no tuvo más miras que enriquecerse y lo logró muy bien. Estoy pobre y lejos de pesarme esta situación, me glorío de ella porque solo ese efecto, así como varias suertes de duros padecimientos, del celo y esfuerzos con que he procurado servir a nuestro gobierno en la gloriosa campaña que con tanto acierto y honor ha sostenido. Yo he trabajado muchísimo, créale usted, señor ministro, y esto es muy fácil probarlo plenísimamente, pero el Señor CEA, ¡ah, qué terrible mes este recuerdo! Que fue miembro del Congreso de Napoleón en Bayona, que allí le juró obediencia y fidelidad por la Nueva Granada, que sirvió a José Bonaparte en Málaga y que cuando todo era perdido para él en Europa y que no podía estar en España ni en Francia, se viene a Londres a fines de 1814 para irse a la Nueva Granada, logra que los americanos entonces en Londres lo mantengan aquí, le costeen el viaje a Jamaica y le hagan una suscripción para su mujer por medio de Madame Bonplan, entonces en esta capital. Me remito en esto y en muchas otras cosas al señor del Real que está en Bogotá y por último logra volver de angostura a Londres con mucho dinero y vivir hasta su muerte con la pompa de un príncipe y dejar una fortuna inmensa a su mujer e hija. Yo sembré el campo, me cubrí de abrojos y el señor Sea lo ha disfrutado a la medida de su deseo. Tenga usted la bondad de informar de lo expuesto a su excelencia al vicepresidente y estar bien asegurado de los grandes deseos de servirle, no menos que de la profunda consideración que le profeso bajo todos los respectos. Firmado Luis López Méndez. Esta carta es tremendamente injuriosa hacia Sea por parte de un individuo que había sido ya sus poderes habían sido revocados cuando por el solo hecho de llegar ya el Sea a Londres ya López Méndez había cesado además porque López Méndez era el representante de Venezuela y ya Venezuela como tal formaba parte de la Gran Colombia. López Méndez se sintió desplazado por Sea. Sea no le quiso avalar el pagaré que quería contratar con McIntosh por la deuda que López Méndez había contraído con ese comerciante. Entonces López Méndez ya vimos la carta que le enviaron anteriormente vimos la carta que le enviaron los del comité de acreedores a Sea denunciando el carácter obstruccionista e incurioso de López Méndez desacreditando la labor de Sea tiene algunas imprecisiones y hasta mentiras en el primer párrafo cuando habla de que el interés era del 10% anual ya vimos el texto del contrato del empréstito el interés era del 6% anual lo redujo del 12% y del 10% estaban los pagarés al 6% entonces no era cierto que el interés fuera todavía fuera del 10% y lo más grave de todo es que menciona a Del Real como que comparte sus mismas opiniones sobre Sea o sea que entre los dos tenían intrigas en contra de Sea y en el párrafo final le dice López Méndez Agual que le comunique todo lo de esa carta a Santander entonces claramente tenía una actitud de intriga de de calumnia de de hacer quedar mal de detractar a Sea veamos ahora el extracto de otra carta del 22 de octubre de 1823 ya muerto Sea dirigida por López Méndez Agual aquí vemos como López Méndez como un camaleón se transforma y ahora es y ahora le da apoyo a Sea pero Sea ya estaba muerto Londres 22 de octubre de 1823 es pues una lástima grande que todo el argumento contra el empréstito se haya tomado de que los poderes e instrucciones se dirigían a otros objetos y que habían sido revocados lo primero es una equivocación muy notable existen los poderes amplísimos firmados por su excelencia el presidente Bolívar refrendados por el señor Revenga y llenados del puño y letra del señor García Toledo que vive con el señor Revenga agregado a la alegación existen también las instrucciones escritas de puño y letra del señor Revenga y refrendadas por el mismo lo segundo es del todo inadmisible la revocación mientras no se hace pública a nadie en particular puede perjudicar y por lo que últimamente he sabido con certeza hay en favor de los DeVentures del señor Sea la razón muy poderosa de que el señor Sea mostró los poderes con que obraba que desde luego eran los generales y en forma legal se sacó o copia entera o extracto de ellos que está en poder de los contratadores el único sólido legal e inoeluctable argumento contra el empréstito es el que yo he urgido constantemente en favor del gobierno cuya causa ha defendido siempre con todo esfuerzo este es por una parte la caducidad de los poderes del señor Sea en marzo de 1822 cuando se hizo el empréstito porque con el nuevo gobierno de Cúcuta había dejado de existir el provisorio de Angostura que había conferido aquellos poderes y con él también dejaron de existir todas las autoridades que se habían constituido allí con inclusión de la del presidente y por otra que esto era público en Londres y otras cortes de Europa y lo sabían los contratadores como se acredita por los vales del empréstito en los que se hipotecan para el pago del principal interés los derechos de entrada y salida establecidos en la nueva tarifa formada y sancionada por el Congreso de Cúcuta en septiembre de 1821 este argumento ni ningún otro puede hacerse contra los pagarés una vez que el señor sea trajo poderes para haberlos dado lo cual no había yo sabido hasta el presente el traspaso que haya hecho el señor sea en sus instrucciones o en llenar los poderes en blanco no puede injusticia perjudicar de modo alguno a los interesados este punto solo milita entre el señor sea y el gobierno aquí López Méndez se refiere a un poder que en blanco que llenó sea sea veremos más adelante en su defensa dice que él tuvo que llenar uno de los poderes en blanco que le dio Bolívar para poder negociar con los acreedores y llegar a ese a esa acta del primero de agosto de 1820 poder luego reconocer los pagarés en el 30 de marzo de 1821 como deuda y luego ya contraer el empréstito muy bien veamos otras críticas y acusaciones contra la gestión de sea algunos comentarios hechos por Santander y Bolívar en correspondencia mutua entre ellos Santander hizo en una carta a Bolívar le hace el siguiente comentario sea ha muerto en Londres y su muerte en estas circunstancias es el menor mal que puede sufrir la república y Bolívar desde Lima en una carta a Santander le dice es infame ciertamente la conducta de Méndez y la de López Méndez y la del Senado a menos que este último tenga causa legítima para desaprobar la conducta de Revenga si usted quiere la segunda edición del saqueo de Sea mande usted a Nariño a Inglaterra a lo menos las presunciones parecen justificar mi concepto lo que pasó fue que a López Méndez le descubrieron sus artilugios para contratar para firmar las contratas con los banqueros y comerciantes que patrocinaron el reclutamiento de los voluntarios británicos porque él delegaba sus poderes en otros agentes subagentes nombraba subcomisionados y luego se descubrió también que él pues había firmado esa había contraído esa deuda con James McIntosh en febrero de 1821 cuando él ya no podía no tenía ningún poder porque ya sea estaba comisionado por el gobierno como ministro plenipotenciario acerca de lo de la conducta de Revenga eso es otro asunto que fue ya posterior de hecho López Méndez intrigó para que a Revenga cuando llegó a Inglaterra ya como como ministro plenipotenciario lo arrestaran por la deuda que López Méndez había contraído con McIntosh Revenga estuvo en la cárcel lo sacó uno otro otro banquero pagó la fianza para que Revenga saliera de la cárcel entonces Méndez atacaba tanto a CEA como a Revenga López Méndez no se había no había aceptado que él ya no tenía poder alguno pero seguía ejerciendo como tal y lo de la edición del saqueo de la segunda edición del saqueo de CEA es porque a los ojos de Bolívar debido a lo que le contaban Pedro Gual Peñalbert Santander pues CEA estaba cometiendo abusos en Europa Bolívar no tenía la información de primera mano y se atrevió a hacer semejante declaración en contra de CEA en el libro historia de la revolución de la república de Colombia el historiador José Manuel Restrepo Vélez incluye los siguientes comentarios sobre CEA de su propia de su propia pluma el carácter de CEA era el menos a propósito para esta clase de operaciones literato por inclinación y por las habitudes de su vida anterior jamás se había ocupado de negocios comerciales era un poco despilfarrado y nada suspicaz para conocer las arterías de los hombres de negocios en fondos y en préstico afectando además una extremada y ruinosa generosidad con los caudales de la república sus contratos debían ser sobremanera gravosos a Colombia gloriabas el ministro CEA de que sus operaciones en la Gran Bretaña habían elevado el crédito de la república a un grado que se aproximaba al que tenían naciones antiguas y poderosas esto es cierto pero había sido por medio de combinaciones tan costosas y poco sólidas que habría sido mejor que después de formada la liquidación de primero de agosto de 1820 hubiese esperado a que la república se hallara en aptitud de satisfacer sus empeños antes que tomar dinero haciendo tamaños sacrificios por medio de unas medidas tan ruinosas preparaba hacia Colombia una bancarrota inevitable y funesta palabras demasiado fuertes contra CEA basadas en poca información sobre el asunto sea llenas de prejuicio y de preconceptos sobre la labor de CEA veamos ahora el decreto que expidió el gobierno de Colombia el primero de julio de 1823 en el cual se desaprueba explícitamente la conducta de Francisco Antonio CEA decreto desaprobando la conducta del exministro Francisco Antonio CEA ya estaba fallecido y reconociendo las deudas que legítimamente resulten comprobadas el senado y cámara de representantes de la república de Colombia reunidos en congreso visto el mensaje del poder ejecutivo y los documentos que acompaña y en el cual somete a la resolución del cuerpo legislativo la conducta que guardó el ministro que fue de Colombia Francisco Antonio CEA en orden a sus operaciones fiscales en Europa y teniendo en consideración primero que aun cuando el exministro CEA hubiese estado legítimamente autorizado para operaciones fiscales y con facultad competente para solicitar en préstitos a nombre de la república de Colombia solamente habría podido negociarlos y contratarlos pero de ningún modo concluirlos definitivamente y mucho menos recibir y disponer de su importe sin haber antes obtenido el previo consentimiento y aprobación del congreso o su expresa autorización para percibirlo y disponer de él sin cuyos requisitos los prestamistas no pudieron franquearlo sin sujetarse ellos mismos espontáneamente a la contingencia de una aprobación o improbación que posteriormente hiciese el cuerpo legislativo exclusivamente facultado por las leyes fundamentales de la república para contraer deudas sobre el crédito de la nación y para disponer de su tesoro segundo que el exministro sea no sólo contrajo en europa un empréstito de dos millones de libras exterlinas a nombre de la república sino que en su mayor parte lo ha recibido distribuido consumido de propia autoridad en hacer transacciones de créditos anteriores sin competente liquidación y de los posteriores que él mismo le ha causado con operaciones enormemente gravosas al estado ya elevando los capitales duplicando de gracia los intereses y haciendo reconocimientos unos sin la debida justificación otros puramente gratuitos y con adicciones exorbitantes a muchos y en fin admitiendo como numerario las obligaciones o pagarés que había dado el mismo sea en virtud del acta celebrada en Londres el primero de agosto de 1820 a los acreedores de la república sin haberse liquidado y calificado legalmente sus respectivas cuentas fuera de otras obligaciones que también puso en circulación con la misma arbitrariedad sin haber oportunamente solicitado esperado ni obtenido jamás la indispensable aprobación de semejantes operaciones tercero que reunidos los dos pueblos de la nueva granada y venezuela en un solo cuerpo de nación bajo la denominación de república de colombia el día 12 de julio de 1821 por un acto solemne de sus legítimos representantes congregados para sancionar esta nueva asociación política y sus instituciones fundamentales cesaron por dicho acto las facultades de todos los funcionarios y agentes públicos anteriores y en su consecuencia terminaron igualmente los poderes otorgados con fecha 24 de diciembre de 1819 en la ciudad de Angostura en favor del exministro sea no solo para no poder continuar en su virtud las operaciones diplomáticas a que se habían contraído las instrucciones sino principalmente para no entrar en negociaciones fiscales a lo cual quiso extender posteriormente dichos poderes estando ya impuesto de semejante innovación sustancial como que hizo mérito de las nuevas leyes en los pagarés que emitió el 13 de marzo de 1822 decretan artículo primero se desaprueban las transacciones celebradas con acreedores en préstitos concluidos y demás operaciones fiscales hechas en Europa por el exministro Francisco Antonio sea artículo segundo sin embargo se reconocen todas las cantidades que acrediten legítimamente los acreedores haber suministrado para la república en dinero y efectos y sus respectivos intereses artículo tercero para su liquidación se autoriza ampliamente al poder ejecutivo a fin de que pueda hacerla del modo que tenga conveniente artículo cuarto se autoriza igualmente al poder ejecutivo para que apruebe y ratifique por sí o por la persona o personas a quien delegare al efecto el resultado de la liquidación para que recoja las obligaciones vales o pagarés puestos en circulación por el difunto Francisco Antonio sea y ponga en giro los que crea necesarios hasta en la cantidad que fuere liquidada y aprobada los cuales deben ser firmados por el presidente de la república o quien estuviera encargado del poder ejecutivo o por la persona que fuere debidamente autorizada por él para que admita estas nuevas obligaciones o pagarés como cantidades numéricas en cualquier otro empréstito que se decretare y finalmente para que nombre árbitros arbitradores y amitables componedores en el caso o casos en que se suscitaria alguna disputa con los acreedores ya sea en el territorio de Colombia o en cualquier país de Europa ejecútese firmado expedido en el palacio de gobierno en Bogotá 7 de julio de 1823 ejecútese Francisco de Paula Santander y firma el secretario de estado del despacho de Hacienda José María del Castillo pero el decreto fue aprobado primero en el congreso y firman el vicepresidente del senado Jerónimo Torres y el presidente de la cámara de representantes Domingo Caicedo bueno en este decreto se ve nuevamente que desconocen los congresistas desconocían el texto completo de los poderes por un lado decían que tenía ciertos poderes pero que no tenían facultades para contraer empréstitos cuando claramente las tenía a otra vez hablan de que él duplicó los intereses cuando lo redujo a la mitad habla de que él no podía entrar en negociaciones fiscales pero podía hacerlo según los poderes que había recibido dicen que salen con un tecnicismo jurídico que como la República de Colombia se se conformó se conformó el 12 de julio de 1821 entonces a partir de ese momento ya sea no tenía poderes pero es que el gobierno colombiano nunca le comunicó a los banqueros a los comerciantes a los deudores de Colombia en Inglaterra que debido a esa creación de la República de Colombia cesaban los poderes no hubo ningún anuncio en la prensa británica sobre la revocatoria de poderes de CEA entonces para todos los efectos legales tanto los pagarés que se concedieron como el empréstico para los británicos era completamente legal porque ellos no tenían por qué conocer que el gobierno de Colombia le había revocado los poderes a CEA de hecho CEA no había recibido la notificación oficial en la prensa británica como veremos en un momento los los enero de 1823 fue cuando se vinieron a publicar la carta de igual del 15 de octubre de 1821 en la que le revocan los poderes todos los poderes a CEA y la del primero de junio de 1800 la de junio de 1822 en la que Santander le restablece los poderes de tipo político este fue un error garrafal este decreto cuando salió publicado en la prensa británica generó pánico entre los acreedores de colombia porque se creía que el gobierno de colombia pues estaba era poco serio no cumplía con sus obligaciones estaba desaprobando lo de CEA para dejar de pagar para renegociar la deuda entonces eso causó un perjuicio enorme en el valor de venta de los bonos de deuda pública si se disminuyó enormemente su valor en el mercado ahora veamos la defensa de CEA él le alcanzó a escribir una última carta a Gual el 31 de octubre de 1822 dirigida a Gual y en las partes más importantes de esta carta CEA defiende su gestión de una manera muy contundente dice CEA yo encontré con sorpresa mi llegada a Londres enteramente mudada a la opinión que tan favorable hasta entonces se había mostrado a nuestra causa muchos de sus más ilustrados defensores se avergonzaban ya de haberlo sido se daba crédito a tantos nivelos infames publicados contra nosotros que la impostura y la maledicencia habían prevalecido nuestra incapacidad y falta absoluta de medios para sostener un gobierno era la menor imputación que se nos hacía y el enviado de Venezuela en una cárcel pública López Méndez y el de la nueva granada huyendo de ella del real parecían dar a la Europa uno y otro testimonio prescindo de los engaños y abusos infames cometidos en nombre de la república esta es una larga y vergonzosa historia que me ha causado mortales disgustos haciendo llover sobre mí reclamaciones y quejas que era preciso acallar porque en general no se podían justamente desatender todas las deudas que había contraído López Méndez pero lo que más impresión hacían toda Europa eran los clamores de nuestros acreedores unos para quebrar otros quebrados y todos en general imputando nuestra mala fe y a la ausencia de toda idea de honor y probidad sus comprometimientos y ruina los enlaces y ramificaciones infinitas del comercio multiplicaban infinitamente los quejosos en estos momentos se levanta la nueva república y yo vengo encargado de anunciarla a la Europa bajo el nombre divino que dilató los términos del mundo qué comprometimiento para el que conoce la fuerza y el influjo de las primeras impresiones habría yo de presentar a Colombia bajo tan innoble y degradante aspecto que el nombre mismo pareciese una ironía por el contraste con la vergüenza y el descrédito que Venezuela y Nueva Granada le dejaban en herencia el presidente el presidente había declarado en el acto más solemne de la soberanía nacional que ningún sacrificio se perdonaría para satisfacer desde luego nuestros empeños la ley fundamental de Colombia había proclamado este principio como base de la nueva república y las relaciones exageradas de los tesoros encontrados en Bogotá y de los recursos que ofrecía el vasto país ya libertado llenaron de alegres esperanzas a nuestros afligidos acreedores anunció Céceles en efecto una considerable remesa de dinero de que se me hacía conductor y qué impresión no hubiera hecho en hombres cuyo crédito estaba más que nunca comprometido por su confianza en nuestras promesas ilusorias que hubiesen sabido que yo no traía siquiera el encargo de transigir con ellos ni poderes ni instrucciones al efecto de qué oprobio se hubiera cubierto nuestro gobierno y en qué abismo no se hubiera precipitado no digo el crédito público que no lo había sino la esperanza de tenerlo y por consiguiente de existir en el mundo civilizado he dicho ya otras veces que a la sabia previsión del libertador presidente de darme poderes en blanco se debe todo el bien que se ha hecho y en este mismo se funda la actual expectativa de más importantes resultados llené uno de ellos autorizándome con las más amplias facultades para tratar con nuestros acreedores del modo más franco y liberal y acordar los medios de reparar los perjuicios que habían experimentado manifestando el presidente en su lenguaje y sus sentimientos cuántos interesaban que un convenio completamente satisfactorio acreditase que sus protestas del más delicado punto honor y sus ofertas solemnes por medio de la representación nacional no eran ilusorias permítome indicar de paso de que sé cómo ha sido recibido este servicio y que deseo por el decoro del gobierno mismo no verme obligado jamás a responder mil veces hubiera yo montado a una brecha más bien que exponer mi nombre para mí más precioso que la vida a lo propio de una empresa difícil de apreciar sino por el suceso por un suceso absolutamente dependiente de mil combinaciones de la fortuna y de las circunstancias de que vencieran nuestros ejércitos de que a su frente se conservara el eso el jefe del estado de que no se introdujeran en el ministerio ni en la alta administración hombres oscuros sin conocimiento sin juicio sin ideas de que el congreso depositario de las virtudes públicas y de la sabiduría nacional se mantuviera en su augusta elevación sobre las pasiones y los intereses ajenos a la patria y en fin de que acaso no se levantara en un momento de desgracia y de turbación que se yo que catilina que se yo que antonio con menos audacia si se quiere pero cierto con los mismos designios y ambición sin embargo como yo vi abierta a los pies de colombia una brecha que no podía cerrar a ejemplo de curcio con mi cuerpo la cerré con mi alma conduciendo atrevida y vigorosamente la mano del gobierno a riesgo de ofenderlo y de irritarlo la obra es suya y en ella aparecerán siempre su poder y su magnanimidad pero yo expuse mi nombre y con él la tranquilidad de mi vida por decirlo de una vez mi existencia moral esta es sin embargo la más criminal de mis operaciones contra la que más se ha escrito contra la que más se ha declamado la que más vasto campo abierto a discursos e interpretaciones injuriosas a mi carácter y sobre la cual ha guardado el gobierno en un silencio que me aflige y que me desespera todo esto manifiesta que el asunto aunque reducido a una sola acción es eminentemente histórico por su importancia y por sus resultados por su novedad por todas sus circunstancias y por las personas mismas que han de presentarse en escena será también un tratado de alta economía y de moral políticas tanto más interesante cuanto fija el estado de estas ideas en el nacimiento de la república pero no conviniendo ahora a la nación ninguna publicación de esta naturaleza por más comprometido que en ello sea de mi honor solo trato de que el gobierno suspenda su juicio que creo preocupado fijando por un momento su atención sobre la operación considerada en sus relaciones generales y en sí misma es muy sensible que ninguna idea pueda concebirse de su necesidad y de su importancia sin tener muy presente el estado muy notorio a toda Europa de envilecimiento y de descrédito en que se hallaba en la nueva Granada de Venezuela por los atrasos y aún quiebras de los acreedores desgraciadamente imputados a su ingratitud y mala fe una nueva república formada de las dos se anuncia en estas circunstancias bajo su nombre histórico y glorioso en reparación de una injusticia antigua y memorable qué ocasión más propicia que la de esta impresión de novedad para hacer olvidar con las denominaciones degradadas de aquellos dos pueblos el oprobio producido por el mal curso o mala dirección de sus negocios en Inglaterra nuevas promesas y las más serias protestaciones eran ya un recurso lastimoso y humillante se necesitaba de un grande acto solemne positivo de probidad y punto honor de la buena fe más delicada de una generosidad que acreditase un noble y profundo sentimiento de gratitud este era el brillante aparato el lujo de virtudes con que la joven república debía presentarse para cautivar el corazón y los ojos del mundo civilizado tales fueron mi objeto y mis deseos a que ya comienzan felizmente y a corresponder los resultados cualesquiera que sean las causas que están influyendo puedan influir en la elevación de la república es de toda evidencia que si ella no hubiera señalado su entrada en el mundo político por una brillante operación de crédito tendría como todos los pueblos jóvenes inmensas dificultades que vencer para adquirirlos a fuerza de tiempo sucesos y constancia el crédito es la vida de las naciones modernas en él consiste su existencia moral y las que conocen su importancia capital no reparan en sacrificios para obtenerlo o para conservarlo se cree que yo hice un temerario y atropellado ajuste de cuentas estipulando sin reflexión nitino las condiciones más gravosas y más extravagantes pueden no ser estas las expresiones pero tal es ciertamente el concepto nada ha estado sin embargo más lejos de mi pensamiento que entrar en cuentas necesariamente contenciosas con acreedores cuya posición moral les daba sobre el gobierno una superioridad decidida porque nada podía ser más absurdo más impolítico ni más perjudicial yo emprendí lo repito una operación de gabinete digna de la nación y digna del gobierno que representaba no una operación demostrador como en la que el señor López Méndez se esforzaba en empeñarme por lo que respecta a los interesados y esto es lo que importa no puede expresarse la sorpresa y la emoción que les causó el discurso que les hice sin preparación sin arte sin estudio dictado allí mismo por solo el corazón altamente penetrado de los sentimientos y de la dignidad del gobierno y exaltado por la idea de representarlo en un gran acto de munificencia y en la profesión solemne de su honor y de sus principios yo no hablé allí de acreedores sino de bienhechores de Colombia no de especuladores sino de amigos de la libertad no de cuentas que debían ajustarse sino de servicios a que se quería dignamente corresponder revestido del carácter y de la magnanimidad de la nación ostenté su grandeza y generosidad anunciándoles que no solo serían completamente pagados sino indemnizados con mano liberal de todo perjuicio padecido por nuestra causa que acordasen ellos mismos el modo y las condiciones al efecto y contasen con mi aprobación yo vi la satisfacción que se pintaban todos los semblantes y el interés con que algunos tomaban copia del discurso mientras que otros lo iban traduciendo a los que ignoraban el francés puso inmediatamente en ejecución todo lo acordado estableciendo una oficina en el sitio más frecuentado del comercio y anunciándolo en las gacetas principales para que concurriesen a ella cuando estuviesen reclamaciones de cualquier especie que hacer contra la república diose a todas las operaciones la mayor solemnidad prescribiose el orden severo y expedito que debía observarse y bien pronto principiaron a verificarse los pagos conforme al convenio en certificados ovales desendrosables se iba desde luego a precaver la quiebra inminente de algunos acreedores a reparar las que otros habían padecido y a sostener el crédito de todos porque en él se interesaba el nuestro se iba a circular un documento auténtico de nuestra gratitud un manifiesto del punto honor de Colombia en cumplimiento de sus empeños y un testimonio de su delicadeza en indemnizar de todo perjuicio a sus amigos se iba a proclamar en Europa la república haciendo resonar diariamente su nombre en los lugares más públicos y más frecuentados y levantando en ellos un ejército de defensores interesados en su crédito y existencia por un efecto necesario de la transmisión y subdivisión de la propiedad mobiliaria del papel se iba en fin a excitar un gran movimiento en el comercio llamando su atención sobre una vasta y rica región desconocida y presentándole un pueblo nuevo leal y punto honoroso con quien establecer las más estrechas y más ventajosas relaciones tales eran mis designios pero jamás pensé en manifestarlos sino en vista de los resultados no se juzgan de otro modo semejantes operaciones siempre combatidas por la ignorancia y desacreditadas por la envidia solo al genio al genio siempre raro es dado apreciarlas en sí mismas así cuando el suceso falta por cualquier accidente esfuerza someterse en silencio al rigor del destino sufriendo un tiempo el dolor de haber malogrado el bien y la humillación de concurrir con su nombre a la ovación de la imbecilidad defensa de la gestión de sea este es un escrito que salió publicado en el diario el colombiano de caracas el 9 de julio de 1823 dice así el nombre del inmortal Bolívar y las expresiones del señor sea produjeron el efecto deseado esto es un entusiasmo general la prueba de esta verdad se hallarán todos los diarios de Francia o Inglaterra de aquella época es excusado decir que entre las naciones civilizadas los papeles públicos reciben al mismo tiempo y reproducen fielmente la opinión general apurado por la urgencia de sustituir inmediatamente los efectos a las palabras porque la confianza es tan fácil de adquirirse como de perderse porque naturalmente está impaciente el que ve su dinero comprometido el señor sea hubo de empezar sus operaciones por el reconocimiento provisorio de las antiguas deudas que parecían innegables este fue el origen de las primeras obligaciones ovales mediante los cuales cada acreedor recibiendo un título o documento de liquidación consideró como arreglada su cuenta al instante cesaron las inquietudes y las declamaciones injuriosas se trocaron en bendiciones luego después contrató el señor sea un empréstito también provisorio para pagar exactamente los intereses de las obligaciones que acababa de entregar a los acreedores primer paso igualmente necesario que daba valor a las citadas de ventures y preparaba gradualmente el crédito sobre el que se debían fundar los recursos futuros de la república y últimamente en 13 de marzo de 1822 contrató el empréstito de 2 millones de libras esterlinas cuyo producto sirvió primero para redimir y extinguir las obligaciones hacer cesar los créditos que éstas deben ganar y regularizar la deuda de Colombia sobre el mismo pie que la de los demás estados segundo para reducir el interés desde 10 y 12 a 6% tercero para facilitar al gobierno los auxilios de armas efectos militares bastimentos buques y dinero que se le han enviado sucesivamente cuarto para pagar otras deudas particulares de la república empeños y gastos de su inmediato servicio como se echa bien de ver por las cuentas justificadas que el intrascrito ha tenido el honor de presentar en nombre de sus comitentes estas operaciones del señor sea que eran consecuencia por Sosa la una de la otra ocuparon parte del año de 1821 y tres meses del subsecuente hasta fines de marzo de 1822 durante todo este tiempo nada se publicó ni se insinuó de parte del gobierno de Colombia que pudiese infundir en Europa la más ligera presunción de que las negociaciones del ministro plenipotenciario no merecían una aprobación completa el crédito de la república se iba pues corroborando de día en día sus obligaciones vendidas al 80% subieron hasta el 96% las honras y las distinciones llovían sobre el ilustre negociador en el parlamento y bolsa de Londres en la cámara de diputados de París no se oían sino encomios de la repentina elevación y generosidad de la nueva república y lo que habla más alto que toda la elecuencia de los oradores las primeras casas de comercio de Francia de Inglaterra de Amsterdam solicitaban a por fía ser preferidas para completar el empréstito hasta los 5 millones de libras prefijadas en el poder ofreciendo condiciones nada inferiores a las que habían obtenido con harta dificultad las primeras potencias de Europa entonces fue cuando llegó a Londres la proclama del excelentísimo señor vicepresidente Francisco de Paula Santander publicada a mediados de junio del año pasado en la caseta de Bogotá y en Europa tres meses después de su fecha aunque en esta proclama se advirtiesen algunas expresiones alusivas al abuso que hacían o podían hacer ciertos pretendidos agentes de la república contratando por cuenta de la misma sin tener facultades para ello como en el mismo documento de oficio y único de parte del gobierno sobre la materia desde la llegada del señor Sea y desde el principio de sus operaciones en el año anterior se declaraba expresamente que estaba encargado de dirigir las relaciones políticas de Colombia según sus instrucciones un encargo de tanta confianza manifestaba la del gobierno mismo en la persona sobre quien recaía o por decirlo mejor esta era una prueba nada equívoca de la aprobación de todas sus operaciones así bien poco sufrió entonces el crédito naciente de la república el valor de sus efectos se mantuvo con la pequeña alteración que se notaba en aquel momento en los demás efectos públicos sin embargo entes movidas por sus fines particulares y perjudiciales en sumo grado tal vez involuntariamente cuando no enemigas declaradas de la prosperidad de Colombia se empeñaron en esparcir nuevas prevenciones y dudas sobre el reconocimiento definitivo del empréstito los papeles públicos los diarios se llenaron de discursos en pro y en contra del negocio el crédito no quiere estas disensiones empezó a vacilar las obligaciones cayeron del 96 al 64% el señor sea hizo una declaración enérgica para contrarrestar al torrente de la detracción pero el mal siguió creciendo y murió el desdichado sea con el sentimiento imponderable de haber tan mal apreciada una operación mediante la cual se disongeaba con razón de haber hecho a su país un señalado servicio resulta de estos hechos incontestables primero que un agente ministro plenipotenciario o sea lo que fuere autorizado por un documento existente depositado a la faz del mundo en el banco de Inglaterra ha contratado en nombre de su gobierno un empréstito considerable segundo que esta negociación mereció la confianza pública y que las obligaciones del empréstito fueron compradas con esta confianza bajo la garantía del honor y buena fe del gobierno cuyo jefe supremo y fundador Simón Bolívar firmó los poderes del señor sea tercero que desde el día en que se otorgaron dichos poderes hasta la muerte del señor sea aquí dice en octubre pero fue en noviembre de 1822 nada se publicó en Europa de parte del gobierno de Colombia que pudiera causar la menor sospecha sobre la legalidad o la existencia de los citados poderes cuarto que al contrario la proclama del excelentísimo señor vicepresidente Francisco de Paula Santander del mes de junio de 1822 previniendo al público contra el abuso que pudiera hacerse de su credibilidad de su credulidad en orden a contratos o anticipaciones a favor de la república declara expresamente que sólo el señor sea está encargado de dirigir sus relaciones políticas en Europa conforme a sus instrucciones y quien hubiera jamás de suponer que un encargo de tamaña importancia no fuese un testimonio de la completa aprobación de la conducta del que lo merece de la confianza sin límites del gobierno que la emplea así los especuladores y capitalistas pusieron en vinculación y advirtieron sin recelo las obligaciones del empréstito de Colombia éstas se hallan todas en el día diseminadas entre una multitud de familias y de comerciantes de Londres y de otras plazas de Europa cualquier resolución sobre un asunto de consecuencias ya tan extensas no puede menos de tenerlas muy graves todavía tanto en Europa como en la América misma el infrascrito está muy distante de querer penetrar en las interioridades de las relaciones que han podido mediar entre el difunto señor Sea y su gobierno con todo la pasión de ciertas personas empeñadas desde el principio en detraer el empréstito de 13 de marzo aún sin conocer las principales circunstancias de este negocio ni el legítimo empleo de su producto ha dado demasiada publicidad a varias insinuaciones para dejar de mencionarlas en esta exposición primero se ha querido decir que los poderes del señor Sea habían sido revocados con anticipación y que no tenía ya facultades para contratar el empréstito segundo que no ha dado cuenta su gobierno de ninguna de sus operaciones se dice igualmente que el señor Sea no puso reparo en admitir todas las reclamaciones y que las reconoció generalmente sin examinarlas nada puede ser más equivocado tengo en mi poder y estoy encargado de remitir al gobierno infinitas cuentas de suministros y otras anticipaciones presentadas al señor Sea quien rehusó calificarlas o sea validarlas y los señores que Erin Graham y Powell las envían al ministro de la república para que decida sobre su valor el infrascrito se limitará a decir en este punto que si en efecto tuvo el señor Sea la negligencia por no darle otro nombre de no dar cuenta de sus operaciones al gobierno si usó el abuso en sus tres negociaciones de las obligaciones del empréstito provisorio y del empréstito definitivo de unos poderes revocados anteriormente el público de Londres y de Europa a una distancia de más de dos mil leguas ignora y no puede dejar de ignorar estas particularidades el gobierno de Colombia no ha dado a conocer de ninguna manera al público que estuviese descontento de la conducta del señor Sea ni que desaprobase sus operaciones y las dos cartas del señor ministro de relaciones exteriores Pedro Wall no han sido publicadas en Inglaterra sino tres meses después de la muerte del dicho señor Sea y quince meses después de consumadas todas las operaciones las negociaciones del empréstito del trece de marzo de mil ochocientos veintidós quedará siempre demostrado pues que el empréstito se hizo en virtud de un poder original existente firmado por Simón Bolívar y contra firmado por Revenga el uno presidente el otro ministro de estado en la república que nada se ha publicado ni en América ni en Europa en tiempo oportuno contra la legalidad o la existencia de este documento que las dos cartas del señor Wall llegaron a Londres cuando todas las contratas estaban ya consumadas y las obligaciones repartidas en las plazas comerciales de Europa ningún hombre imparcial dudará de la necesidad de reconocer una transacción celebrada concluida bajo los auspicios de la buena fe a lo menos de parte de los que compraron y poseen actualmente las obligaciones si se quisiese atender a otras consideraciones de no menos entidad sería fácil hacer ver también que el respeto debido a la firma del presidente libertador el interés mismo bien entendido de la república la conservación de su crédito milagrosamente establecido y tan expuesto a ser comprometido para siempre en fin el honor del congreso del ministerio y de Colombia y sobre todo las leyes de la justicia exigen que no se dilate la ratificación de un negocio cuyo producto ha sido exclusivamente empleado en pagar las deudas de la república en facilitarle los auxilios que ha recibido y cuyo resto queda en manos de los agentes del empréstito a disposición del gobierno Bogotá primero de mayo de 1823 firma W.C. William Champion Jones quien había conformado la comisión de liquidación de la deuda por parte de los acreedores británicos era uno de los tres integrantes ingleses que conformaban la comisión de liquidación de la deuda con sede en Bogotá a la izquierda vemos el monumento a Francisco Antonio Seá en Medellín ubicado en lo que se llama la plazuela Seá es una obra del escultor Marco Tobón Mejía que fue inaugurada el 20 de julio de 1936 a la derecha vemos la casa natal de Seá en Medellín situada en la calle 51 calle Boyacá con carrera 54 la bibliografía de esta conferencia se las voy a describir de manera primero las fuentes primarias luego las fuentes secundarias en orden cronológico el archivo de la cancillería británica lo que es el Foreign Office National Archives of the United Kingdom Q. Greater London dos legajos el FO 181 el FO 182 consules octubre diciembre de 1823 y diversos domésticos enero a diciembre de 1823 el archivo general de la nación sección república fondo peticiones y solicitudes diarios británicos por ejemplo el Morning Post del 11 de julio de 1822 en el cual se dio el reporte del banquete que se le ofreció a CEA el día anterior el 10 de julio en la elegante taberna City of London al cual acudieron 20 miembros del parlamento y 300 comerciantes y en el cual CEA pronunció un discurso en francés cuya versión en inglés fue publicada en esta nota que ocupó dos páginas del periódico Morning Post el Morning Chronicle del 30 de noviembre de 1822 que publicó el obituario de CEA dos días después de su fallecimiento en Bath el Bath Chronicle que el 5 de diciembre publicó nuevamente el obituario de CEA justamente un día después de que fuera enterrado en la abadía de San Pedro y San Pablo de esa ciudad y el Morning Chronicle del 6 de enero de 1823 en el cual se publicaron las cartas que Pedro Gual le había enviado a CEA también el 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 decreto del del Congreso de la República se publicó mucho tiempo después el de julio de 1823 en el cual se desaprobaron las operaciones de CEA es importante recalcar esto que los que la la supuesta revocatoria de poderes de CEA contenida en las cartas de Pedro Gual a CEA se conocieron en Inglaterra una de ellas la del 15 de octubre de 1821 pues un año y medio después y la del 29 de septiembre de 1822 que CEA no la recibió antes de morir fue publicada pues varios meses casi 5 meses después en los diarios ingleses tenemos también las cartas y documentos importantes compilados por José Manuel Restrepo Vélez como un apéndice para su obra de la historia de la revolución de Colombia publicada esta esta compilación en 1861 titulado documentos importantes de Nueva Granada Venezuela y Colombia en dos tomos uno y dos la primera biografía sustanciosa sobre Francisco Antonio CEA podemos decir que la escribió Marco Fidel Suárez en 1883 fue luego publicada por el repertorio histórico la revista de la Academia Antioqueña de Historia en dos entregas una en agosto y la otra en diciembre del año de 1913 posteriormente Tomás Cadavinti Restrepo escribió una reseña biográfica sobre Francisco Antonio CEA que fue publicada también en el repertorio histórico en agosto de 1923 luego en 1945 se publicó la primera edición del libro de Roberto Botero Saldarriaga titulado Francisco Antonio CEA publicado por la imprenta municipal en Bogotá luego en 1966 la Universidad Pontificia Bolivariana publicó nuevamente la reseña que se había publicado en 1923 de Tomás Cadavinti Restrepo se publicó en el año 1966 ese año en el que se conmemoró el Bicentenario del Natalicio de CEA el miembro de número Carlos E. Mesa de la Academia Antioqueña de Historia publicó la reseña biográfica que vemos arriba a la derecha en el diario El Colombiano de la Ciudad de Medellín luego esa reseña fue publicada de nuevo en abril del año siguiente 1967 en la revista Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia en el año 1966 en la crónica municipal el sacerdote Humberto Bronx publicó una reseña biográfica de CEA titulada Medellín en la Independencia Francisco Antonio CEA el patriota conspirador y primer vicepresidente síntesis biográfica del próximo basada en la biografía escrita por Roberto Botero Saldarriaga tal y como lo declara Humberto Bronx en su reseña Humberto Bronx hizo una selección de los escritos de CEA de cartas discursos y esa selección fue publicada por la Academia Antioqueña de Historia en 1967 titulada Francisco A. CEA y selección de sus escritos en el año 1970 por iniciativa de la Biblioteca del Banco Popular se publicó la segunda edición del libro de Roberto Botero Saldarriaga con la biografía de Francisco Antonio CEA en dos tomos unidos se publicó en Bogotá por la editorial Kelly tenemos también la compilación de cartas y documentos importantes para la historia de la vida pública del libertador Simón Bolívar en el tomo 8 José Félix Blanco y Ramón Aspurúa en 1978 publicaron una serie de documentos asociados a la gestión de CEA y a la controversia que generó la gestión del empréstito esta obra fue publicada con el auspicio de la presidencia de la república de Venezuela y el comité ejecutivo del bicentenario del libertador Bolívar está el libro de Antonio María Barriga titulado el empréstito de CEA y el préstamo de Eric Bolman de 1822 publicado por el Banco de la República en 1990 el préstamo de Eric Bolman se refiere al préstamo que finalmente llegó a manos de CEA a través de Edward Hankorn las 66.000 libras esterlinas que eficazmente pasaron a ser 20.000 libras con las cuales CEA financió las actividades de su misión diplomática pues a falta de los recursos que debían haberle enviado desde Bogotá los funcionarios del gobierno tuvo que acudir a ese préstamo entonces ese préstamo se lo hizo finalmente Edward Hankorn como lo mencioné en la conferencia previamente está el libro de Roberto Junguito Bonet quien fue ministro de Hacienda codirector del Banco de la República titulado La deuda externa en el siglo XIX 100 años de incumplimiento publicado en el año 1995 el libro de Diana Soto Arango titulado Francisco Antonio Sea un criollo ilustrado publicado en España en el año 2000 por Ediciones 12 Calles y el libro de Fernando Barriga del Diestro publicado por la Academia Colombiana de Historia en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes publicado en el año 2010 titulado Finanzas de nuestra segunda independencia apuntes económicos financieros y numismáticos tomo uno esta conferencia la he preparado y la he ofrecido en memoria de mis dos tíos maternos Socorro Inés Restrepo y Juan Guillermo Restrepo mi tía Socorro Inés Restrepo falleció en enero del año pasado ella fue miembro de número y presidente varios años de la Academia Antioqueña de Historia luego de haber sido presidente nominal de la Academia pasó a ser presidente honoraria cargo que ejercía pues honoríficamente al momento de su fallecimiento mi tío Juan Guillermo Restrepo fue miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia falleció en el año 2012 y también fue curador del museo de la Academia Antioqueña y ayudó tuvo una labor muy importante en la catalogación de toda la biblioteca de la Academia a ellos entonces les dedico esta conferencia muchas gracias a todos por escucharme por quedo pendiente de las preguntas comentarios aportes que puedan tener y buena tarde para todos muchas gracias gracias